Ya. Sé lo que tengo que hacer, pero no sé si tengo el valor para hacerlo, güey. Tres, dos. Cuéntamela toda. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Cuéntamela Toda, el podcast en el que reseñamos a las cinematográficas completas película por película. Tú puedes verla también o puedes dejar. Que te la contemos toda. Los saluda a Lego Rodríguez y me acompaña en esta ocasión una vez más. Sergio Torres, alias El Guapo. Witness. Witness. Witness al América campeón. América campeón. O sea, se cumplió la maldita cábala de que cada que grabamos un Cuentamela Toda estemos grabando esto. La única pinche vez que no grabamos Cuentamela Toda mientras estaba jugando el América fue la final y sufrieron. Sufrieron un asqueroso partido 0-0 hasta que... Culerísimo el partido, güey. Culerísimo, güey. Tal vez si hubiéramos estado grabando un episodio, el América hubiera jugado bien, hubiera dominado, hubiera ganado 3-0. Y no hubiera pasado nada. No habría ninguna discusión. No habría nada. Pero pues se quedan sin comer, pues, el pedo. Por eso lo hacen. ¿Se quedan sin comer quiénes? Pues los periodistas, güey. Que hubieran quedado campeón de América. Ah, quedó campeón de América. Ganó bien, superlíder, como siempre, güey. Sí, sí. Ya tiene dos años consecutivos siendo superlíder. Eso sí, güey. Y ya, ya. Se acabó el tema. Hablamos del Real Madrid. La discusión es got, eso sí. Gracias, América. Gracias, América, por darnos de comer a nosotros los periodistas. Inclusive a los periodistas que ni siquiera son de deportes. Sí, güey. Y nos ha completado el día de hoy. El Rey, horrible. Hola, ¿cómo estás, Rey? Hola, Ish. Ya está bien listo para la 15 del Madrid. Si se consigue, se define completamente que el América es el Madrid de Latinoamérica. Cuando esto salga al aire, Rey, el Real Madrid ya habrá sido campeón. Una final más cerrada de lo que creíamos contra el Borussia Dortmund. Mbappé ya habrá firmado. De hecho, terminando el partido, Mbappé salió y cargó la copa con el equipo. Entregó la copa, no. Llegó acá con la copa, güey, así sobre los brazos. Estaba en la grada junto a Florentino y terminando el partido bajaron ambos y cargaron la copa. Y, joder, nunca antes visto en el fútbol mundial. ¿Te imaginas? Estaba re verga. Bueno, estuvo re verga. Estuvo muy verga, estuvo muy verga. Tremenda la fiesta del Champions. Y, pues, me rompió el corazón ver a Marco Reus llorando. No solo porque perdió, sino porque, pues, se fracturó TV, pero en los cinco minutos del partido, ¿no? No importa cuando le asentó. Eso fue lo más triste. Descansa en paz, Ríos. Ese güey está bien salado, güey. Está bien perro salado Marco Reus. Pero, bueno. Esta semana terminamos la saga moderna de Mad Max con Furiosa, que ya está disponible en cines. Vayan a verla si no quieren spoilerarse en absoluto porque eso es lo que vamos a proceder a hacer. Pero antes de comenzar... O no, no la vayan a ver, güey. No la vayan a ver. No, sí vayan a verla. De por sí nadie la Favre. De por sí nadie la Favre. Creo que Garfield tiene más... Ha ganado más. Güey, güey. No puedo creer lo mal que le está yendo a Furiosa. Es el peor estreno en fin de semana del Memorial. Memorial. Desde Gasparín en 1995. No, Gasparín. ¿Gasparín 1 o Gasparín 2? Gasparín 1, que solo recopiló 22 millones en ese fin de semana. Y esta hizo 32 millones, pero nunca le había dado tan mal a una película en un fin de semana de Memorial. Y no entiendo, güey. Yo tampoco entiendo por qué a Gasparín 1 le fue tan mal. Sí, sí. Porque, o sea, entiendo por qué a Furiosa le fue tan mal. No entiendo por qué a Gasparín le fue tan mal. Estaba la mina Darks de moda, güey. Afectos especiales increíbles. Esa película es súper horny. Para niños, güey. Súper horny, pero para niños. O sea, poder ir a toda la familia y disfrutarla. O sea, los papás llevaban a los niños a ver Gasparín. Y mientras se metían manos los unos a los otros, los niños estaban viendo la móvil. ¡Ay, sí, mira a Gasparín! Mientras la doña le está haciendo un pinche chaquetón a su esposo. Y todos disfrutan en el cine. No entiendo. No entiendo por qué. No entiendo por qué le fue tan mal, güey. Furiosa. Bueno, llegaremos a eso. Pero bueno. ¿Podrían hacer chaquetones ahí en Furiosa? ¿Cómo? ¿Cómo, papá? A veces podrían hacer chaquetones ahí en Furiosa. Sí, pues sí. No se escucharía por tantas explosiones, ¿no? Podrías, inclusive, meterle extra saliva y que esté bien pinche puerco y no pasaría nada porque ahí... Efectos de sonido acá. Cuando escuchas un motor algo como... Exactamente. Exactamente. Como la morreza del Grapefruit Challenge. ¿Cómo se llama? Ándale, ándale. Ándale, como el Grapefruit Challenge. Y como en la pantalla hay pinches 80 explosiones y motores y motocicletos de CIA. No pasa nada. No pasa nada y se va a dar cuenta. ¿Qué selección de efectos de sonido tan extraña, George Miller? ¿Por qué suenan así las motos, George Miller? Pero bueno, no recuerdo ya ni siquiera qué te iba a decir. Ah, te iba a decir que la fui a ver en IMAX, güey. Y yo pensaría que... Porque, por ejemplo, cuando fui a ver Oppenheimer en IMAX, tardé como dos semanas en agarrar boleto, güey. Yo creería que esta de Mad Max debería ser algo similar, ¿no? Como que a la verga va a haber tanta gente que la quiere ver en la pantalla más grande posible que va a estar bien lleno. Y no, güey. Fui, fui... Estaba... Dos pelones ahí nomás. Sí, güey. Estaba yo. O sea, sí había gente, pero no estaba... Estaba un cuarto de la capacidad de la sala. Estabas tú, George Miller y Anna Taylor, nada más. Y Hideo Coyiba, puñeteándose. En realidad los sonidos sexuales eran Coyiba que estaban masturbando en la última fila de la sala. O sea, como entró, dijo, este... Ignoren los sonidos que van a escuchar. Estoy bien. No volten. Me encuentro bien. No pregunte. No pregunte. Estoy bien. Se ponen sus audífonos con la discografía de Thalía y empieza a ver mamá. Y ala, hasta casi con el brazo. Con el... Ala. Con el unplush de Thalía. Con el unplush. Con el unplush de Thalía. Exactamente. Todo bueno. Bueno. Saludos a Hideo Coyiba que disfrutó mucho de esta película. Recuerda que puedes apoyar este proyecto en patreon.com. De Agudal Obdateando. Justo como lo hace de Abel Platino y Eduardo Carlos Sosa y el Sekiro. O también nos puedes ayudar a suscribirte y compartiendo el show que llevo a ustedes todos los jueves en todas las plataformas de podcast. Y en youtube.com.de Agudal Obdateando. Donde ahora también nos puedes dar el miembro. Este fin de semana nos encontramos en la ciudad de Los Ángeles. Cubriendo el verano gamer. Así que síganos en las redes sociales para descubrir lo que vamos a andar haciendo por allá. Y métanse al Twitch de Obdateando porque tendremos ahí por ahí algunas transmisiones también. Así que ojo. Ojalá me traigan un Volvi de recuerdo. Estaría bueno. Si veo un Volvi de peluche. Volvi es la mascota favorita de los videojuegos. Ya va a cumplir 15 años. Es la mascota de Devolver Digital. Que mandaron un correo así de. Va a cumplir los 15 años y lo vamos a celebrar en grande. Yo sabía que Will lo acabas de inventar el año pasado. Dejo tu puta. Está ahí chingada. Está ahí chingada. La chingada de vuelta. Está ahí chingada. Pero bueno. La película de esta semana es Furiosa. A Mad Max Saga del 2024. Conocida en México como Furiosa. Conocida en España y otros lugares de Latinoamérica como Furiosa de la saga de Mad Max. No. Cabreada. Cabreada tío. Dirigida por George Miller. Que pues dirigió. Ha dirigido toda la saga completita. Desde 1979. Que dirigió la original con Mel Gibson y las otras dos. Hizo las dos de Happy Feet. Hizo Babel porquito valiente del 98 también. Y pues en el 2015. Sacó Mad Max Fury Road. Que básicamente es su obra maestra. Un clásico de culto. Una de las pocas películas que en el Cuentamana Todas le hemos dado 10 parejo. Está buenísimo. Ya le hicimos efectos de sonido. Durante hora y media. También. Exactamente. Pueden checarse el episodio anterior. Y esta semana. Bueno. Dirigió este año Furiosa a Mad Max Saga del 2024. La película tiene una duración de dos horas con 28 minutos. A ver. Está larga. Está bastante larga. Con un presupuesto de más de 168 millones de dólares. En comparación a la anterior que costó 250. Y al momento de esta grabación. Solo lleva 68 millones de dólares recaudados. Y creo que así se va a quedar. Bueno. Va a subir poquito. Pero pues no. No va a recaudar yo creo lo que. No. Yo creo que tampoco le va a ir. Le va a ir también como todos pensaban. Sobre todo. Sobre todo yo creo que el de boca en boca. No ha sido tan bueno. Entonces. Sí. Igual está raro. Bueno. No sé. Está raro el cine últimamente. No entiendo. Sí. En realidad no entiendo wey. No entiendo. O sea. No entiendo porque la campaña. De mercadotecnia fue gigante. Porque. Hubo comerciales en. Hasta en tu puta madre wey. El. El. Los trailers en todas las películas. En parte del AME creo que hubo comerciales wey. No. No era. No era un comercial de Mad Max. Porque era el. Camión de la América llegando al estadio. A ver. A pesar de que estaban todos los weyes. Ay wey. Sin camiseta wey. Y todos deformes. No era un comercial de Mad Max. Era. Era el AME acá. Era el camión llegando nada más wey. Eh. Se miraban igual de vecinos wey. Y los fanáticos que estaban. Moneando. No era. No era. Pinche cromo. Estaban metiéndose. Pintura acá wey. Estaban. Comics. Oliendo pintura wey. Tiner. Exactamente. Resistol. Watchen me. Watchen me. Pero bueno. Ahí están los datos que te tengo al momento. Sí. Pues no hay. Digamos como que mucho. No más. Hay. Hay. Hay bastante. Pero lo tocaremos en. Ahorita. Sí. Y de hecho yo iba a perder esa. Esa cosa de los datos. Ya no hay datos de como antes. Ya te valió verga. Te valió verga por completo. Te valió verga. Pero bueno. Ahorita podemos buscar de buena. ¿Qué se puede hacer? Yo traté de buscar. Pero. Está muy reciente. No han sacado. O sea. Ahorita te han sacado entrevistas. No. Yo sí traigo dos. Tres gatillos. Ahí que te voy a. Que te voy a ir dando. Que mira wey. O sea. Ya la canté wey. El gato. El gato. Está fuera del sombrero. El conejo. No sé qué verga es lo que está fuera del sombrero. Sí. Que qué verga. El pelo. Salí muy decepcionado. De la sala de cine. El día que fue a verla. Y. No sé wey. Simplemente fue. Yo estaba impresionado. Por lo que estaba viendo en la pantalla. Fue como que a la verga. Qué pedo con George Miller wey. Qué chingados. Qué chingados estás haciendo mi loco. ¿Qué te pasó? Y uno de los datos. Uno de los datos que lo voy a mencionar. A lo largo de toda la maldita plática de la película wey. Es que. El CGI en esta película. Que. Yo cuando vi el trailer. Les dije wey. Tengo miedo. O sea un putero de CGI en el trailer. Y. Y. Dijimos. Ah pues a lo mejor son los primeros trailers. A lo mejor todavía no está terminado. A la puta mierda wey. Tiene CGI del CGI esta mierda. Es una mamada. Es una mamada. Uno de los datos que encontré es que. Que la primera película también tiene CGI. Pero mucho del CGI de la primera película es. Tanto corrección de color. Como agregar. Fondos. Sobreponer dos cosas que estaban grabadas. De forma práctica. Y en CGI las juntaban. Cosas. Cosas así wey. Mejorar explosiones. Cositas. La primera tiene. Dos mil tomas. Mejoradas con CGI. No sé. Esta tiene. Más de. Veinte mil tomas. Mejoradas con CGI wey. Joder. Simón. ¿Por qué? ¿Quién sabe? No sé wey. Porque se miró un mamalón. Como cómic. Que tenga ese efecto de cómic. No lo sé wey. No lo sé. Pero ya. Yo sé por qué. Pero pues es parte de la historia. No es parte de la historia. Es una mamada rey. No hay manera. No hay manera. O sea. En la historia. O sea. En la precuela. Es que a la verga antes existía el CGI. Y después ya no existía el CGI. No tiene. No tiene razón de ser wey. Me refiero a por lo que se muestra. No tanto por la historia en sí. Sí wey. Hay cosas que son totalmente imposibles. Pero hay otras que no wey. Y de eso. Y de eso vamos a hablar. O sea. Como. No hay necesidad de hacer tomas imposibles con CGI. Si lo puedes hacer de forma práctica. Es lo que. No me cabe en la cabeza. Pero bueno. Llegaremos a eso en un momento. Mientras la platicamos. Ya alguien. Por favor. Epítela. Por favor. No sé quién. Luego. Así. Estás tocando. ¿Cómo era el anuncio? Estás viendo Furiosa solo. Estás viendo Furiosa solo. De hecho estoy muy solo al cine. Joder. Pues cuéntamela todo. La película comienza. La película comienza. Después de años de una catástrofe global. Que esto no me acuerdo exactamente. Pero la película. La película empieza con el narrador wey. Escucha como. ¿Cuál de todas? ¿Todas? Empieza con el. No, esta. Esta. Como noticia. Todas las demás Max empiezan con el. No. La anterior no. La anterior no. No hay narrador. Lo que es escrito. Es escrito. Eso no es un narrador. Eso no es un narrador. Bueno. Eso no es un narrador. Pero lo que voy. Lo que voy es que de hecho. Es el mismo personaje que es el narrador. Ni tampoco Max. Que en la anterior. Dice su. Su mini poema al principio. Aquí hay un. Aquí hay un narrador wey. Por alguna razón. Oh. Por eso. Es como noticia. Como que los canales. Escuché como que. Esa era mi duda. Porque después. Después. Por alguna puta perra razón. Va a salir un narrador. Que es como que wey. Por qué wey. No entiendo. No entiendo. Pero bueno. Hay una razón. No hay razones wey. No hay razones. No hay razones. La película comienza. Años después de una catástrofe global. En el. En el wasteland. De. De Australia. Donde. Una tribu. Está viviendo. En el Green Place. Que es el lugar que hemos escuchado. En la primera película. Y ahí vemos a la pequeña. Furiosita niña. Que está. Pues explorando el mundo. Con su carnalita. La Valkiria. Ok. Y mientras están ahí wey. Se dan cuenta. Creo que agarran. Están bajando unos. Unos duraznos. Bien pinches. Deliciosos. Y jugosos. Y cuando. Mientras están jugando. Se dan cuenta de que hay unos cabrones. Hay unos raiders. Que descubrieron el lugar. Y también están sacando comida de ahí. Y no solo eso. Mataron a un caballo. Para sacarle carne. Y se lo van a llevar a su patrón. Para que se entere. De que encontraron este lugar. Donde hay de todo. Tanto agua. Como comida. Como frutas. Etcétera. Entonces. Furiosa. Como es una imbécil. En vez de ir. A avisarle. A su tribu de mujeres. De acción. Va. E intenta. Sabotear las motocicletas. De estos weyes. Pero la tuercen. Y la raptan. Para llevársela. A su patrón también. Así que estos weyes. Se pelan. Y Furiosa. Pita. La pita. Literalmente. Pita la profe. Simones. Saca el silbato. Y pita. Como si fuera un árbitro. Pitando un partido de la América. Wey. Penal. 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 Lo cual. Escocha a su jefita. Que es una analogía a Emilio Azcárraga. Y dice. A la verga. Hay que depositar. Joder. Joder. Hay que ir de volar al cajero. Tengo que hacer la transferencia. Entonces la jefita. Wey. Se va corriendo. A intentar. A encontrar. A la morrilla. Y escucha. Que la valquina. Dice mami. Se robaron a Furiosa. Entonces. Ella y otra ruca. La empiezan a perseguir. A estos weyes. En un par de motocicletas. Y una de las rucas es. La señora Gemsur. La señora. Helga Pataki se llama. Sí. O Helga Pataki es la de A. Arnold. Creo que sí es como Helga. Olga. Olga Pataki. Se ha pedido Pataki. Y es la nalguita de Chris Hemsworth. Y yo dije. La guerra. Y de Toretto ¿no? Y de Toretto. Y de Toretto. En el Rápido Filoso Verso. En el Rápido Filoso Verso. Así es. La madre. La madre del hijo que. Michelle Rodríguez. Por algún motivo. Decidió aceptar. El Zapataki se llama. El Zapataki. El Zapataki. El Zapataki. El Zapataki. Entonces. El Zapataki. Le da el rifle. A la mamá de Furiosa. Y esta ruca. Pues se va a perseguir. Estos güeyes. En el. En la motocicleta. No. Ojo ahí con. Que es otra. Esa es otra de las cosas. Que a la verga. Ojo ahí con. Con el Zapataki. Entonces. Estos güeyes se van a perseguir. La ruca se va a perseguir. Estos güeyes. Y comienza una. Secuencia de persecución. En motocicletas. Donde desde aquí. Ya hay un putero de CGI. Como por ejemplo. Una lagartija de CGI. Es como que. ¿Por qué hay una lagartija de CGI güey? Porque la aplastan. La primera lagartija. Del Fury Road. Es de CGI. Pero no voy a decir más. No quiero discutir. No se ve tan horrible. Como esta güey. No se ve tan horrible. Y la lagartijita de Fury Road. Nomás sale caminando. Mientras el encuadre. Está gigante. Y ese güey. Y vemos al pinche Mad Max. En frente. Pero esta madre no güey. Es un close up. A una lagartija. De CGI. Horrible. Y bueno. Y muchas cosas. Hay más de CGI. En esta persecución. Como las motocicletas. Que de repente. CGI por completo. Por alguna razón güey. Las explosiones. De CGI. Lo que sea. Pero la ruca. Bueno. Está. Está ahí. Pereando a estos güeyes. Estos güeyes. Tienen mucho miedo. Y los va eliminando. Uno a uno. Creo que son tres. O cuatro cabrones. Está chida la persecución. Porque básicamente. Los vatos. Cada que tumban a uno. Como que intentan. Desmantelar la motocicleta. Que va quedando. Y llevarse la gasolina. Y todo. Y la ruca. Esta llega güey. Y les desarma. Putiza las otras motos. Y arma la propia. Y los sigue persiguiendo. Hasta poder alcanzarlos. Y también nos damos cuenta. De que Furiosa. Pues también es. Luchadora güey. Porque le se pone. A morder un tubo. Para romperle la gasolina. A una de las motos. ¿No? Que. Lo cual. Pues es básicamente imposible. ¿No? Porque los que han visto. Esas mangueras. A ver. Aunque muerdas. Aunque muerdas. No vamos a empezar a hablar de eso. Aunque muerdas. Una de esas mangueras. Por diez años güey. No la vas a romper. En tu puta vida. ¿No? Pero bueno. Ella la rompe. Y le tira la gasolina. Y alcanza a otro güey. Y la chingada. El punto. Es que este. El último vato que queda vivo. Llega a la base de su banda. Que son una banda de motociclistas. Y cuando llegan güey. La jefa no alcanza a matar al último. Y estos güeyes. Este güey se alcanza a meter. Pero. Creo que le da un. Le da un balazo en la garganta. No. Mata. No. No. Él sí llega. Luego. Cuando se lastima. Es porque Furiosa lo mata. Ah Furiosa la amarra. Es cierto. Es cierto. Furiosa la amarra a la moto. Y el vato se cae. Y se corta el cuello. Pero no se muere. Y se está desangrando lentamente. Entonces. Se abre así. A la llanta. Entonces cuando le pisa. Es como cuando me echas la mano en la bici. Pero con tu cuello. Esa madre es la carrillera. Es como de huesos creo. De que tenía a la Furiosa. De hecho cuando la tenía como de mochila. Sí. Con esa cosa. Es cierto. Está chido. También no lo voy a negar. Hay muchas cosas muy chidas. Que es. Durante toda la película. La acción está muy perra güey. Como los sniperazos de la doña. O. O. Algunas de las tomas. Donde. Donde. Por ejemplo. Yo no conocía. A nadie. No. Te iba a decir. Hay una parte donde estos güeyes. Le sacan la vuelta como a una duna. Y la ruca se va para arriba. Para sniperarlos. Y esa toma se ve muy perra. Entonces. Sí. Hay dos. Hay cosas chidas también. Yo no conocía la face. De la mamá de Furiosa. Ajá. Y. Se rifa. Lo poquito que sale. Sí. Está chida. Está muy chida. Está chida. La sugreña. Está diciendo que ojalá sea la siguiente Wonder Woman. Parece. Y es una ruca de acción güey. Es una ruca de acción. De hecho. Hay un momento donde se le quita la ropa al último vato. Y se infiltra al campo. Bueno. Que es lo que sigue. Porque bueno. Le llevan a Furiosa. Al jefe de la pandilla. De la horda de los bikers. Que es. Dementus. Doctor Dementus. El. Chris Hemsworth. Y. Si teníamos dudas de. Si. Si nos habían dado sutilmente. Lo que eran las rucas estas tatuadas. De la primera película. Aquí es como que te lo ponen en tu jeta. Porque eres un imbécil. Sí. Mira. Es un elder. Y él sabe toda la historia de. De la humanidad. Y no solo de eso. De los motores. Porque le está dando como clase. Le está. Le está dando como una clase a estos güeyes. Como si fuera misa. De que tiene la motocicleta. Que están arreglando. Que es la motocicleta principal. Del. Del pinche Dementus. Es como una religión. Es como. Exactamente. Exactamente. Lo cual pues está. Está verga. ¿No? Que es. De la. A lo que se dedican todos estos. Entonces. Estos güeyes intentan amenazar. Al. Al. Al vato este. Para que les diga. Dónde está la locación del Green Place. Porque les explica. Que ahí hay de todo. Y. Lo ponen de cabeza. Para que. Se. No se ahogue con su sangre. Güey. Y pueda hablar poquito. Pero no puede. Porque. Pues la furiosa. Le mete un pinche patín. Para que no hable. Y el vato. Pues se mueren. En unos instantes. ¿No? Todos los vatos. Empiezan a tirarle mierda. A la furiosita. Y este güey. El. Cris. Hemsworth. Les dice a todos. Como que. Ey. Cálmense. Se pone de rodillas con la morria. Y le dice. A ver mija. No te preocupes. Tú tranquilízate. Tuviste un día muy largo. Más tarde me dirás. Qué pedo. Más tarde me dirás. Descansa. 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 Exactamente. La llegará. La llegará. La presionar. Para que le diga. La torturará. Güey. Para que le diga la verdad. La presionará. Tal vez. Quién sabe. Tal vez. Sí. De hecho. Dice que la va a llevar a casa. Y todo el pedo. O sea. Como que. La. Empieza a tratar bien. Exactamente. Exactamente. Entonces. Bueno. Pero pues. Quién sabe. Voy a voltear. Se la llevan. Güey. Para vivir. Y una ruca se la lleva. Para darle un bañito. Y limpiarla. Y estos güeyes. Se comen un. El durazno. Que trae la. La. La morrita. Y dice. La verga. Esta güey está bien buena. Y mientras pasa eso. La jefa que se disfrazó de Raider. Se infiltra. Al. Al campamento. Les mete una verguisa a todos. Y intenta robarse. Y se roba a Furiosa. No sin antes. Dejar viva. A la última ruca. Que se encuentra. Porque le dice. No me mates. Por favor. Yo también fui. Yo también fui madre. Rompiendo. Su única puta regla güey. Porque cuando Furiosa se va. Bueno hay un momento. Hay un momento después güey. Donde ella le dice. Furiosa. Ya sabes. Que la única regla. Que tenemos aquí. Es que nadie quede. Si alguien descubre esta madre. Nadie puede quedar vivo. También lo dicen al principio. Cuando Helga Pataki. Habla con ella. Le dice. Ey. Los tienes que matar a todos. Ninguno tiene que quedar vivo. Porque nadie se puede enterar. De la locación del Green Place. Y dice. Ah ok. Y más tarde güey. Igual güey. Le vuelve a decir a Furiosa. A Furiosita. Mija. No importa cuánto tiempo. Te tengo que regresar. Pero asegúrate. Que absolutamente nadie se entere. ¿Qué hace la hija de su puta madre? Deja viva. A una ruca. Ah ok. Pero ella no sabe. Donde está el Green Place. No importa güey. Los puede ser. O sea. Si la mata. Se escapan y no pasa nada. Nadie se da cuenta. Es una estupidez. Es una estupidez que da la bata. Entonces bueno. No la mata güey. Y la ruca va y la avisa. A el. Pinche. Vamos a empezar a gritar. Al Dementus. Exactamente. Y pues estos güeyes. La empiezan a perseguir. Hay una toma muy chida. Ahí que le sniperan. El tanque de gasolina. Y la moto se prende en fuego. Y solo vemos la moto en fuego. En la. En la. En la tormenta de arena. Porque. Casualmente. Hay una tormenta de arena. En el momento justo. ¿No? Entonces. Que se ve muy malón. Está bien. Se ve muy malón. Y. Pero. Eso no evita que. Nunca ha habido tormentas de arena. En esas películas. Casualmente. No es la única cosa que pasa. Por. Por pinche y casualidad. No hay muchísimas. En ninguna de las películas. Ha pasado de nada. Por casualidad. Estos güeyes. Aún así la persiguen. Y la. Y la alcanzan. Hasta que llegan a un momento. Donde. La jefita tiene que bajarse. De la moto. Y decirle. Mija. No. Es porque se baja para quemarse. Para quemarse. Para. Para quitarse la. Quitarse. Es cierto. Porque se le quema la moto. Y ella se baja. Y se. Y se quita la. Se quita la ropa. Que se le venía quemando. Y vemos que toda la espalda. Le queda quemada. Se le viene a la verte ahora. Y le vale verga. Porque dice. No hay pedo. Mientras sobreviva. Y nadie encuentra el Green Place. No pasa nada. A pesar de que. Todo esto. Es mi culpa. A partir de. A partir de que dejé de ir a esta ruca. Entonces. La ruca se. Se baja. Y le dice a la. A la furiosita. Llévate la moto. Y. Y llegan a un. Como una. Parte así como de piedras. Como una cuevita. Sí mon. Es como una. Ajá. Sí. Básicamente. Cañoncito. Como un cañoncito. Y entonces. Aplícale a 300. Básicamente. Dice. Aquí le voy a partir su madre a todos. Mientras van entrando uno por uno. Va a jugar horda. De Gears. Ándale. Y tú escápate. Y ahí es donde le dice. Furiosita. Haga lo que hagas. No digas que nadie encuentre el Green Place. No importa cuánto tiempo te tome regresar. Tú. Tú hacelo. Entonces la furiosita se va. Y estos güeyes empiezan a entrar uno por uno. Esta ruca se los madrea. El. Dementus. Le saca la vuelta al cañoncito. Y la. La. La apabullan. Porque de repente ya son demasiados. Y la somete. Entonces este güey. Eh. La. La. Bueno. No sé si diga crucificar. Pero la. Básicamente. Básicamente. La. En. Nada. Como un árbol. En un tronquito. Más como bruja. ¿No? Porque así como le hacían a las lujas. Con esa forma. Básicamente. Básicamente. Así como en el planeta de los simios. Crucifican a los humanos. Y a los changos. Sí. Es una crucifixión. Una. Una. Crucificación. Básicamente. Entonces. La. La. Crucifican güey. Mientras. El. Dementor. La está torturando. Para que le diga. Donde vergas está. El Green Place. Porque le interesa mucho güey. Saber dónde está el Green Place. Sí. Y. La. Estúpida de. Furiosita. Una vez más. Se regresa güey. A llorar a su jefa. En vez de escaparse. Como. Como le. Ordenaron. ¿No? Entonces. Eh. Dementor. La agarra. Y. La. Y. La. Básicamente. Ve. Como muere. Su. Su jefa. Crucificada. Y. Este güey. ¿Cómo? Que. Que. Está llorando. La furiosita. Y el. Dementor. Empieza. Pues ya. Empieza a decirle. Como que. Ah. Dime dónde está. El. Empieza. Le. 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 Las lágrimas. De esta morrilla. Y. El. Empieza. Ah. Son las lágrimas. De. De. Cuando alguien. Sufre. Que. Porque. Ve a alguien. Morir. Así que. Y. El. Dementor. Le. Empieza. A probar. Mmm. Sí. Tiene un sabor rico. Empieza. Que. Todo. Ah. Sí. Porque. Le. Le. Prueba. Le. Prueba. La lágrima. ¿No? Porque. Estos güeyes. Están. 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 Hypeados. De que. La morrilla. Está completa. De hecho. No había mencionado. Pero. El doctor. De la. De Fury Road. Está con este güey. Y ese güey. La revisa. Y dice. A la verga. Si. Está entera. Ha tomado. Ha tomado agua. De verdad. Y. Tiene todos sus dientes. Y. Está fuerte. Y grande. Güey. No mames. Sí. Tomaba su chocomile. Chiquito. Exactamente. Entonces. Y bueno. Aquí. El pinche. Dementus. Que. Supongo que. Supongo que la razón. Hubo una familia. Porque pues tiene. Trae un pelu. El mame de este güey. Es que trae un pelu. Un osito de pelucha. En su ropa. Que te deja. Te deja entrever. Como que era de su hijo. O algo así. Y por algún motivo. Güey. Se encariña con. Por algún motivo. Que nunca está explicado. Ni tiene sentido. En vez de torturar a Furiosita. Para que le diga. Donde está el Green Place. O trabajarla. Para que le diga. Donde está el Green Place. Güey. La adopta. Como si fuera su hija. Y. Y la hace observar. La. Las cosas horribles. Que hacen estos güeyes. Como. Como por ejemplo. Raidean un lugar. Güey. Y matan a todos los. Los vatos. Y dejan vivo. Como a 10. Como a 5 o 10. Güey. De hecho. Hacen su ritual. De tortura. De estos güeyes. Que los amarran. Hacen básicamente. El pinche. El de los. El de los unos. ¿No? En la tila. Amarran de cada. De cada. Extremidad. A la persona. Y la jalan. Con las motocicletas. Para desmembrarla. ¿No? Y todo eso. Lo ve la Furiosita. Que. Ha decidido hacer un voto. De silencio. Y a partir de aquí. No habla. ¿No? Entonces. No sé por qué. Güey. Helga Pataki. Es otro personaje aquí. Porque. Porque es lo que suele hacer. Josh Miller. En todas las demandas. Está bien güey. La otra ya no salió. Ni tuvo importancia. La otra. Sí. La otra ya no salió. Que también está. Que también se me hizo muy raro. Güey. Que los. Los tiempos. No cuadran güey. Porque. Se va Furiosa. Y la pinche sociedad. Que tienen estos güeyes. Está así. Súper vibrante güey. Y cuando regresa. En la uno. Cuando regresa. Cuando se reencuentra Furiosa. Con las madres. Todas están riquitas. Y dicen como que. Ah. Conocíamos a tu mamá. Y ah. Y te conocíamos a ti. Pero aquí todos son jóvenes. Entonces no hay como. Como que el. El time loop. Bueno. Ajá. Está. Está raro. Y tampoco entiendo. Si Helga Pataki. Que el. El personaje de Helga Pataki. Cuando le da el rifle. Ajá. Si ella es una de las rucas de la otra. De la. De la Fury Road. Creo que no dicen su nombre. Así que no. Entonces ajá. No sé. No sé. Pero está. No me fijé en los créditos. La única que sabe es la. La Valkyrie. Es la que sabe que es la. Sí. La Valkyrie. Sí es la que sale. En Fury Road. La. La que sale. La. La que snipea. La que atropella. Que es su hermana. Que es su hermana. Que. Que. Que güey. Es más chica que ella. Y en Fury Road se ve más grande que Charlize Theron. Entonces como que. Bienvenido a Mad Max. Bienvenido a las películas. Bienvenido a las películas de Marvel. No. Es indefendible güey. No entiendo. Yo sé que están. Se pusieron de acuerdo para defender esto güey. Es indefendible. Muchas de estas mamadas. Es indefendible. Muchas de estas mamadas. Pero bueno. Adopto. Adopto Furioso este güey. Y mientras van en. Porque estos güey son como nómadas. Y se van. Y su pinche tribu de motocicletas de CGI. Va por todo el Wasteland. Buscando como que nuevos lugares. Y nuevas cosas donde sacar recursos. Unen a la gente así güey. Llegan. Los hacen mierda. Y los que quedan vivos. Les dicen Riffens. El físico. Pelense entre ustedes. Y los que queden vivos. Se van a unir a la tribu. Que es lo que pasa con el nuevo personaje. De la Helga Pataki. Que es una morra. Que está como. Es ella. Y después le dan un putazo. Y ya se le deforma la cara. Y por el resto de la película. Trae como una. Una deformación en la cara. Que es Helga Pataki Brunette. Es ella. Pero pelo negro. Porque veas que es otra. Que veas que es otra. La cara toda mochada. Y con la cara mocha. Y este. Y con rajadas. ¿No? Y puntadas. Y se ve chido. Se ve chido. Entonces. Ahí nos damos cuenta. De como unen a la raza. Y la tribu esta de motociclistas. Es gigante güey. Y andan por todo el Wasteland. Están haciendo este pedo. Y en uno de esos caminitos. Que andan ahí güey. Furiosita. Que va en el. En el. Una jaulita. Que va en una jaulita. Que no lo he dicho. Pero el pinche. El pinche de Mentos. Tiene como un trineo de motos. Que está bien vergas. Son como tres motos. Y los maneja con. Como con lazos. Que están amarrados a los. Como Benjur. Vi una entrevista de Chris. Y dice que lo más castroso de grabar Furiosa. Fue esa madre. Porque. O sea. Está divertido. Pero que si era bien difícil. Porque si la maneja él. Sí. Que si era bien difícil de estar la manejada. Si has de ocupar un putero de fuerza. Para moverlo. Y ya para el final. Hay escenas en las que si maneja más. Mira la mierda. Castroso. Sí. Pero está muy perro el trineito ese. Es como de romanos ¿no? Es como de tipo romano. Y el trineito ya se viene jalando una jaula. Donde viene el élder. Furiosita. Y. Los perros de CGI. De Chris G. Y aparte también. En el trineo. En la parte de las motos. Siempre va a su. Bumón. Como su chalán. Su chalán. Su cacharpo wey. Simón. Esmec. 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 No se llama. Ajá. Puse X. No sé. Está raro. Yo hubiera estado. No sé. Yo hubiera estado chido que fuera una. Su jainita o algo así. Pero sí lleva. Lleva su chalán siempre. Entiendo. Entiendo que es su jainito. Sí será su jainito. O sea. Igual y no jainito jainito. Pero. Pero se lo anda. Se lo anda dando. Sí. Es como el. ¿Cómo se llama? El. El. De Gimp. En Pulp Fiction. Esa madre. Sí. Pero. Porque ese wey no. Ni siquiera es bueno. O sea. No se. Nunca se ve que es bueno para pelear. Ni nada. Sí habla. Es como. Es como. Sí habla. A veces. A veces. Es como su hype man wey. Es como su hype man. Cuando. Cuando llega a algún lugar. Se ve y llega y le hace a la mamada. ¿No? Igual el roquito también. Ah sí. Porque. Porque de hecho también lo hablamos en. Cuando está haciendo el pedo de las motos. Del ritual ese. Que a un wey lo van a. Separar. A ver. Que tiene el. Que un sesgo. Tiene un micrófono como esos del. Cuando el presentador de. Pinche pelas de box. Sí man. Tiene. Y el wey empieza a hablar. Así como que. Ah. Que todos aquí. Que vamos a hacer. Pinche ritual a la verga. Y todo. Sí man. Y empieza como que el mismo. Se hype. Y ya de repente también el otro wey empieza a caer. Con el micrófono. Sí. Lo presentan siempre también. Y ahora. Entonces ustedes. Tiene un micrófono para que haya roto. Anda. Se habla como dos. Tres veces ese wey. El Smech. Sí. Sí. Sí se habla wey. Entonces. Mientras van en el caminito. Vemos un detalle que se me hizo interesante wey. Que el ruco. Sus tatuajes wey. La historia del mundo la tiene escrita en sus tatuajes. Y lo va estudiando por las noches. Y le dice a la furiosita. Ah. ¿Sabes leer? Yo te podría enseñar. Y aparte le dice algo sobre las estrellas. Y ahí se le prende el foco a la furiosita. De hacerse unos tatuajes de las estrellas. Un tatuaje de las estrellas en su brazo. Para recordar el camino a casa. Como el brazo izquierdo. Lo cual. También es una estupidez. Porque si el ruco sabe lo de las estrellas. Y furiosita se tatúa a esa madre en el brazo. Y el ruco ve que tiene el tatuaje. Es como que literalmente está el mapa al Green Place. Pero nunca le dice a Dementus. Como que. ¿Lo vio? Pues antes. Está con ella siempre wey. Y me dijo que no. ¿Lo vio? Esa es mi pregunta. Sigamos. Sabía que este cuento me le iba a hacer así wey. Aparte le roba las cosas para hacerse. Le roba las cosas con las que se tatúa el ruco. Se la roba y se tatúa así. Mi duda sigue siendo. Porque es como fibro. ¿Es sangre o es tinta? Sí es tinta ¿no? No sé que sea. No sé si es aceite. O aceite. O aceite. O sea también aceite. O sea aceite. O sea aceite. Con la agujita se va picando. Y se hace un mapita de estrellas para el camino del Green Place. Entonces bueno. Mientras van tirando el rol wey. Hay un momento donde se encuentran con un warboy que está perdido. Y que les dice que si este es el Valhalla. Y tiene una flecha pegada en la flecha. Aparte habla mal ¿no? Como si hubiera atravesado el cerebro a la flecha. Sí bueno. Sí bueno. Sí porque el wey cuando se avienta. Estos wey van en el combo. Y avienta. De repente ven así como pinche polvo rojo en el cielo. Y es cuando van para ahí. Y ese wey fue el que lo aventó el warboy. Ah sí. Ve la bengala. La bengala de. La bengala. De CGI. Joder. Entonces bueno. Estos weys van a ver qué pego en la bengala. Y se encuentran a este wey. Y este wey les dice que piensa que está muerto. Que si ellos son dioses. Y este wey le dice. Ah sí. Le sigue el rollo. Y le dice. Y el vato les explica que él viene. Ah porque les dicen que están buscando un lugar. Donde haya mucha. Donde están buscando recursos. Y este wey le dice. Ah yo sé de un lugar. Que está lleno de cosas. Es la cita de él. Los puedo llevar. Y este wey le dice. Ah sí claro. Únete mi chavo. Entonces se lanzan para allá wey. Y llegan a. El barrio de Immortan Joe wey. Joder. Y ya llega. Ya llega el. Ya agarró como que un. Un skin wey. El de mentos. Ah sí porque la. Disparan una bengala en el suelo. Ah sí. Se le pone rojo a la barba. Y rojo el pelo. Nunca habían visto las bengalas. Y la disparan al piso. Y este wey se pinta. Se le pinta la ropa. Y la. Y la greña. Y el paracaídas. De mentos el rojo. Sí bueno. De mentos el rojo. Entonces. Estos weyes llegan. Llegan a. A la furiosa también trae el pelo todo rojo. Ah Simón. Ah sí a la furiosa también le queda el pelo rojo. Porque se le embarra la pinche. El polvo de esta madre. Entonces llegan a la ciudadela wey. Y que. Es de CGI horrible. Horrible. Y cuando. Que. Que no quiere decir que en la otra no haya sido de CGI. Pero aquí se ve horrible el CGI wey. Se ve horrible el CGI wey. Es. Es. Nivel Marvel wey. Nivel Marvel. Es lo que a la verga. Pero bueno. Como Wakanda básicamente. Como Wakanda se ve. Wakanda. No es nivel Flash. No. No es nivel Flash. O sea. No está. No está mal. Que recuerdo. Flash tuvo un 8. Pero bueno. Sigamos. Joder. Sigamos. ¿Hicimos cuento en la toda de Flash? ¿Hicimos cuento en la toda de Flash? Sí. Creo. ¿No? O. Lo hablamos en una. Sí. Lo acuerdo que lo hablamos en llamada. Estaba la mail. Sí. No me acuerdo. Si fue cuenta. No me acuerdo. No me acuerdo en absoluto wey. No me acuerdo que hice ayer yo. Así que. Creo que no. Creo que. Creo que. Pero bueno. Este wey llega. Y con su microfonito. Le dice a Lynn Morton Joe. Que es. Otro actor. Y se ve más. Más flacón. El Lynn Morton Joe. Porque el otro. Pues falleció tristemente. Pero pues sí. Da el gatazo. Y le dice a este wey. Que. Ah. Y está también ahí. El ruco degenerado. De los pezones. En el. En el. Que siempre está agarrando los pezones. Ahí. Creo que literal. Se está agarrando los pezones. Así wey. Que ya no está tan gordo. Como la otra. Y también se. Está ahí el pinche. El Rictus Erectus. El Rictus. Que ya no está tan mamado. Como la otra. Está como gordillo. No también. Esa madre me sacó mucho de. De. Y. Y está el otro. El que no habíamos visto. Y está el otro. El hermano de Rictus. Que nunca habíamos visto. Que es Scrotus. Que. Es un personaje. Que sale en el videojuego wey. Y que. Sí wey. Está acá. Y el actor. En Fury Road. Es el. El lancero de Nox. Joder. Sí wey. Sí wey. El. 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 Y aquí está como caracterizado. Está caracterizado. Puedes saber por qué le dicen Scrotus wey. Literalmente tiene piel de huevo wey. Tiene piel de huevo. Está como todo arrugado. Y con pelos así. Patches de pelos de todos lados. Y como con granitos wey. Es literalmente un escroto humano wey. Scrotus wey. Pensé que era. Pensé que era el bajista de Red Hot Chili Peppers wey. El Flea wey. Ah. Ándale wey. Se parece. Se parece a Flea. Si Flea tuviera pinche viruela. Así wey. Eh wey. Digo ya. Ahorita pues. Nos estamos contando la película. Pero el otro día miré en Twitter wey. De que. O sea. Ya es las clásicas que te ponen el nombre. De que dicen como que. Tu nombre. Por ejemplo. Que dicen tu nombre. De Mad Max. Es. Es el trabajo de tu abuelo. El último trabajo de tu abuelo. Más el último líquido que. Que saliste. Salió de tu cuerpo que. Ese sería tu nombre wey. De Mad Max. Ok. Déjenos el nombre de Mad Max. En los comentarios por favor. Voy a recordar el video ahorita. Según eso. Voy a armar. Sí, bueno. Entonces bueno. Este wey. ¿Cómo se llama? Se me olvida el nombre. El pinche. Y del pinche. El inmortal yo. Chris Hemsworth. Ah, Dementus. Dementus. Déjame la punta aquí wey. Me estoy olvidando por completo. ¿Cuál dijiste? ¿El último líquido que qué? Que salió de tu cuerpo pues. El último líquido que salió. Pues el moco. Pues el cerilla. Pues el neado. Mecos. Cañero. Cañero sudor. Cañero de sudor. Da igual. Cerí cañero. Pero bueno. El pinche. El pinche Dementus. Les dice a estos weyes. Que. Que entreguen la ciudad wey. Porque pues los tienen rodeados. Y los van a hacer mierda. ¿No? El inmortal yo. Y los otros panos. Se quedan como que. ¿Qué pedo con este pendejo? Y le dije. Le dije. El gordo degenerado. Le dice. A ver perro. Elige. ¿Por qué no un tiro derecho? Elige a uno de tus. De tus vatos. Y nosotros. Elige a uno de tus vatos. Y nosotros elegimos uno de los nuestros. Es más. Elígelo hasta tú. Entonces ese wey. Ahí es donde sale el jainito del. Del. Dementus. Y dice. Ah. Elijo a ese wey. Elijo a un morrillo. Y el morrillo. Pues se avienta su cromo en el hocico. Y dice. Witness me. ¿No? Entonces todos lo witness sean. Y este wey. Literalmente. Se suicida. Se hace un. Agarra las lanzas. Y se avienta como kamikaze. Wey. Y le cae encima a unos cabrones. Y los mata. Y ahí. Y le hablan por el. De regreso por el micrófono. A su wey. Y le dicen. Papi. Tenemos una ciudad llena de soldados. Como este. Que están dispuestos a morir. Por su dios. Pinche. Y morto. Morton Joe. Que verga nos vas a hacer. Tenemos agua. Tenemos comida. Y ese wey dice. Bueno. Entonces. Estos weyes. De repente. Pues le empiezan a tirar. Un putero de bombas. Wey. Y se le avientan encima. Bajan las grúas. Para hacerlos mierda. Entonces. Para robarle los vehículos. Para robarle los vehículos. Está chido eso. Que se los están robando. Sí. De hecho le roban la jaulita. Donde está furioso. Exacto. Exacto. Que ahí es donde está la tensión. Porque se la intentan llevar. Y el. Y la intentan agarrar. Los que viven. Los topos. No sé cómo se llaman. Pero la gente que vive. Es cierto que. Vemos por primera vez. Cómo vive la gente de. Bueno. Ahí todavía no se ve. Se ve al final. Nada. Se ve que la están jalando. Los hoyitos. Pero vemos que viven en hoyos. Vemos que viven en hoyos. Y salen de los hoyos. Y. Y. Y de hecho. Ahí vemos cómo salen de los hoyos. Para intentar jalar también a alguien. Wey. Y. Y el pinche. Dementus se saca de pedo. Que a la verga. Está. Están demasiado rotos. Estos weyes. Vámonos. Se intentan ir. Pero. El momento de tensión se genera. Cuando sí. Le intentan robar el carrito. Donde viene. Furiosa. Y este wey se regresa. Para. Sacarla. Y salvarla. Y llevársela. Entonces. Estos weyes se. Se pelan. Ahí nos echamos mi loco. Dijo. Así es. Sí. Está muy caliente el cuadro aquí. Vámonos. No le salió la jugada. No le salió la jugada. Entonces. Ya después de que se van. Wey. Se dan cuenta. De que por ahí. Está la. Gas Town. Y por primera vez. Vemos. Gas Town a full. Que es una ciudad. Totalmente CGI. En donde. Se refina. El aceite. Y. Es como. Como un castillo. Rodeado de agua. Pero en vez de agua. Es este. Petróleo. ¿No? Sí. Exactamente. Y. Refinan gasolina. Para. Para repartirla. Entre. A las otras dos ciudades. ¿No? Que otra cosa. Que se me. Que otra cosa. Que se me había. Olvidado. Mencionar. Wey. Es. Que salen. 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 Textos. Durante. Para empezar. Está dividida. Por capítulos. La película. Ah. Sí. Capítulo. Vétela. Y luego. También salen. Textos. De que. Dónde estamos. Y que. Hay. Con. Horrible. Wey. Un arte horrible. De que. Gas Town. Y luego. Ah. La citadela. Y. Ok. Ok. Está bien. No entiendo. El cambio radical. De estilo. George Miller. Pero está bien. Para llamar la atención. Ya es como en Marvel. Cuando salían la ciudad. Ajá. Así como cuando sale Wakanda. Así. Gas Town. Ajá. Y sale un CGI gigante así de letras. Gas Town. Y bueno. Estos güeyes deciden. Que van a infiltrarse a la ciudad. Para pues robarse la gasolina de estos güeyes. ¿No? Y atacan a una. Uno de los camiones que va saliendo con gasolina. Se lo roban. El. El de Mentos. Se le ocurre la idea de pintar a sus chalanes de blanco. Para que se hagan como Warboys. Y hacer pues el caballo de Troya. Para infiltrarse. ¿No? Hay. Un momento donde vemos al. Al jefe. De. En este momento de Gas Town. Que es un ruco que está pintando un cuadro. Güey. Nomás. Porque sí. El. El. Canoso. Y. 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 Que es un imbécil también. Porque básicamente. La misión. Es que estos güeyes. Se. Se pintan como Warboys. Se regresan a la. A la. Gas Town. Y la tribu de motocicletas. Los van persiguiendo. Como intentando. Como si los estuvieran atacando. Para que les abran la puerta. Y se salven. ¿No? Los. Los Warboys. Entonces. Lo ven por. Lo ven por el pinche. Telesco. El. Telescopio. O no sé cómo se llama esta mierda. Sí. Y. Y el vato dice. No. No abras. Esto me huele raro. Porque no se están matando. Nomás le van haciendo la mamá. Entonces. Así como que. Pues pretendiendo. Pues bien obvio. Pretendiendo que van peleando. Pero o sea. Lo están viendo. Literalmente lo acaban de ver. Y luego el de Ventus dice. Bueno. Vamos a tener que hacerlo un poco real. Y empieza a matar a sus propios chalanes. Y el Ruco. Y el Ruco ve esto. Y dice. A la verga. No. Sí. Ábranle. Y digo que. ¿Eres un imbécil? ¿Eres un. ¿Eres un verdadero imbécil? Sí. Al parecer sí. Y sí. Les abren. Les abren la puerta. Y estos weyes. Pues se meten. Se infiltran. Y toman control. De Gas Town. Vemos que estos weyes. Pues le parten su puta madre. A todos los que están ahí. Y toman control. De la ciudad wey. Así que. La información. Le llega. A. Inmorten Joe. Y le dice. Dime. 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 Aquí es donde vemos. A un personaje. Que se me hace un perro subiseño. Que se llama Octoboss. El Octoboss. Que es el que tiene cuernos. Ajá. Que es como que el líder. De cierto grupito de ahí. Es como la mano derecha. De este wey. Y ya. Es como que. Que dice el wey. No. Porque Octoboss no me lo ordenó. Y el Octoboss ya dice. Ay. Quítate la ropa wey. Que tal. Y ya es cuando ya el que se lo pinta. Ah. Sí. 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 Está muy peor. Le dice. Trae como un. En negro. Como un velo de novia negro wey. Pero tiene cuernos. Está bien raro. Y está mamadito. Está todo en negro pues. Así todo. Está todo en negro. Y su moto tiene como. O sea. Nunca las usa. No. No vemos que las use. Pero tiene así como armas pegadas. O igual listas están pegadas. Así pegadas. El actor. Tengo una duda. No es el. No sé cómo se llama. Pero el Loki o algo así. De vikingos. No. Parecía. Sueño no. El actor se llama. Goran de Cleute se llama. O si tiene nombre de vikingo. Sí. Salió en Alien Covenant. Salió. Joder. Es el xenomorfo en Alien Covenant. Y salió en. Ahora explica el traje. Le gusta vestir negro y spandex. Sí está muy perro wey. Y cuando habíamos. Habíamos visto uno de sus vehículos. La primera vez que se ve la. La. El campamento. Que es como un. Como un papalote wey. Negro. Gigante. Que lo vamos a ver después. Pero todavía no. Pero lo vemos de lejos. Lo vemos de lejos. Entonces. Bueno. Este wey. Estos wey. Toman control de Gastown. Y le dicen a Inmorten Joe. Que. Quieren tener una reunión. Para llegar a un acuerdo. Porque pues obviamente. Con el control de la gasolina. Pues le pueden cortar el. El suministro a Inmorten Joe. Bueno. Entonces estos weyes. Se lanzan para allá. Y. Le mandan el dedo del wey. De hecho creo. Ah. Le mandan el dedo del. Y el dibujito. El dibujito. El manga que estaba. Sí. El hentai. Sí. Y ese wey. Hijo de puta. Entonces bueno. Acepten Inmorten Joe a la reunión. Y llegan todos estos weyes. Para. Pues negociar. Qué chingados va a pasar. Dementus. Le dice a este wey. A ver papi. Quiero que nos des. Suplemento de comida. Que nos des balas y armas. A cambio de. Él trae como en una silla de ruedas. Al. Al. Al ex jefe de Gastown. Que parece como una trampa de sopa. Así es. Lo tiene amarrado como una escopeta. Como con. Está bien. Es como un. Un clavo gigante. Es como una. Como una resortera. Pero con una estaca. Sí. Y la razón. Y. Y los tienen como que de los huevos. Porque dicen wey. Y los. Y no. Y el. Y lo trae pegado a sus pezones. Sí mon. Sí. Lo trae. Lo trae. Lo trae. Al momento un wey se lo sabe. Bueno. El. El Dementus. Nomás lo tiene en su mente. Trae como cuando el Joker saca su. Su relojito con la bomba. Y que si lo jala explota. Sí mon. Sí mon. Trae unos. Para degenerados. Trae. Sí. Pero para que. Trae unos cables en los pezones. Y hay una. Y tienen una bomba. Una. Un detonador. Que dicen que solo. Solo. Dementus. Se sabe la. Contraseña. El código. Entonces si lo. Si lo matan wey. Pues va a explotar. Va a explotar. Gastown. Y. Y por lo tanto. Pues el Inmortar. Yo no puedo hacer nada. No. Ni matar a este wey. Ni. Si lo mata. Pues va a explotar la pinche ciudad. Y. Y si se pelean. Pues los van a dejar de. Sin gasolina. Y al mismo tiempo. Pues va a explotar esa madre. Y si explota esa madre. El gordo degenerado explica. No. Es que si explota esa madre. Nos va a tomar décadas. Reconstruir la refinería. Entonces va a valer. Justo como la refinería. De. De AMLO. Entonces tú. Ahí se a la verga. Referencia. Eso dice el vato. De hecho. Otra vez. George Miller estuvo en México. Y de ahí se con la idea. De ahí se con la idea. ¿A qué? ¿Tienen 10 años. Así es una refinería? Eso se va directo más Max. Entonces. Entonces pues. Y Morton. Pues no puede hacer nada. Y. Hay un momento. Donde se le suelta la estaca. Y mata a este cabrón. Y se le suelta. Y se le lastima a los pezones. Pero pues no lo mata. Simón. El ricto se mete. Sí. Le jala a los pezones. Y se le arranca. Se le arranca a los pezones. De hecho. De hecho. El güey que se está atacando. Es como. O sea. Simón. Entre excitación y dolor. Simón. Entonces. Bueno. El pinche. Dementus. Le dice a la verga. El Mortal Jolly. No te vamos a dar ni mierdas papi. Estás pero si bien pendejo. Podemos reducir todas nuestras pinches. Todo nuestro gasto de cosas güey. Tanto de alimento como de gasolina. Y mantenernos por años. Tú eres el que te hace morir de hambre primero. Entonces. Este güey. Dice a que verga. Pero. Inmortan. Ve que entre ellos está. Furiosita. Pelirroja. Que está ahí güey. Y dice. Ah caray. A ver esa. A ver esa. Esa minita. Entonces. Le da un ojo güey. Y pues de Inmortan Joke. Ojo. Que sabemos por la película anterior. Que su motivación principal. Es que quiere tener. Quiere reproducirse. Pero tener un. 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 Un hijo perfecto. Básicamente. ¿No? Porque todos le salen pinches deformes. Y este güey la ve. Dice a la verga. Está enterita güey. Tiene todos sus dientes. Está fuerte. Grande. Va a crecer. Para ser una. Una. Un mujerón güey. Qué pedo. Me la. Me la quedo. Igual le hacemos un trato. Y todos. Sus panas. Segan como que. Qué pedo con este güey. Y el de Mentos. También como que. A la verga. No. Es mi hija. Creo que le dice el de Mentos. Es mi hija. Y. Le pregunto a Inmortan. Como que. A ver. A ver niña. Si es tu. Si es tu papá o no. Y ese güey le dice. No. Tiene años sin hablar. Creemos que es muda. Igual. Y este güey. Es mi papá. Y el de Mentos. Saca de pedo. Inmortan le dice. A ver papi. Vamos a hacer. Un pinche trato. En el que voy a quedar. Malparadísimo. Pero. Yo quiero. Quedarme. A esa minita. Para que sea una de mis esposas. En el futuro. No le dice. Simón. A cambio de que. Ella se quede. Te voy a hacer el amo y señor. De Gastown. Te vamos a dar. Refín. Comida. Una vez al mes. Y. Pues tú vas a controlar esa zona. Y nos vas a mandar la gasolina. Y. Y. Básicamente. Todo lo que quieres. Pero también quiero a la niña. Entonces. Y al doctor. Ah. Y al doctor. Y al doctor. Exactamente. Porque. Pues le va a servir. Le sirve para su. Al final de cuentas. Para su idea. Que es reproducirse. De la forma perfecta. Entonces. Este güey. Dementos dice. Pues bueno. Con todo el dolor de su corazón. Deja ir a Furiosita. Y. Le quita. Pues el peluche. No le dice. Ah. Nomás que este me lo lleve. Porque. Es de mi. Es de mi. De mi otro hijo. O algo así. Entonces. Se va todo. Sí. Furiosita se queda ahí güey. Así que. La. La. La cambian. Y la arreglan. Y la van a. La mandan a la bóveda. Con el resto de las esposas. Que. Que pues están más grandes obviamente. ¿No? Y la idea es que. Pues Furiosa va a madurar. Y se va a convertir. En una de las esposas del inmortal. Yo. Que aquí. En este momento. Tiene un putero güey. Un putero de rucas. Un mergal güey. Sí. Un mergal. Pero aquí. Algo. Algo que yo no sabía. Que me gustó mucho. Es que aquí te explica. Donde vienen las. Las lecheras. Ah sí. Ah sí. Yo pensaba que las lecheras. Eran mujeres X. Pues. Que había agarrado por ahí. Pero no. 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 No porque. Porque en teoría. Se tienen que mantener. En gestación. Para poder seguir dando leche. Entonces. Eso da. Eso te da a entender también. Que el inmortal. Ya sea el inmortal. O los chalanes. Embarazan a las lecheras. Constantemente. Eso sí lo había entendido. Pero dije. Pues. Puede ser cualquiera. ¿Entiendes? Ah. Porque. Solo es una vaca. Sí bueno. Sí bueno. Pero no. En realidad. Son ex esposas. Que no dieron. Un buen fruto. Porque hay un momento. Donde vemos una. Un montaje. Donde. Le sacan a un chamaco. Que sale. Que sale. Deforme. Hasta como. Con cuatro patas. Sí bueno. Y el doctor le dice. A la inmortal. No. Pues lo siento jefe. Y ese güey dice. Valió verga. Pero al menos. Vas a hacer un. Ah no. El mismo doctor le dice a la ruca. Vas a hacer una buena lechera. Y la ruca. Y la ruca dice. No inmortal. Por favor. Dame otra oportunidad. Y ya se la llevan. Sí porque como que. Sí sí sí. Las morras como que sí. Estas sí lo veneran al inmortal. Pues así como que. Sí. Como que sí lo quieren. Pues es que viven bien güey. Entonces. Ajá. De hecho. O sea. De estar ahí. De estar ahí guardadas. Esa mar es el cielo. A gusto güey. Con comida. Estudiando y todo. A hacer las lecheras. Que las vemos que las tienen. En el otro pinche cuarto. Ahí nomás como animales. Es como que. Pues es un cambio total de vida güey. Las van a follar en ambas. Sí man. Sí. En una con amor. Y en la otra. En una con besos. Entonces. Y en esa escena también. El Rictus. Le empieza a agarrar el cabello. A la furiosidad. Así es. Aquí es donde nos damos cuenta. La primera vez que. Rictus es pedófilo. Ok. Está bien. George Miller. Te la compro. Se vio el documental de Nickelodeon. No. Entonces. Bueno. Como el Rictus. Y lo repitió. Era investigación. Era investigación. Sí. Y dijo Rictus a ver. Y Rictus a ver. Estaría chido eso para mi personaje. A ver si es cierto. Que bueno. O sea. Todos son degenerados en este mono. Entonces. Lo entiendo. Lo entiendo. Pero es como que a la verga. Rictus. Un día dice. Pues. Pues me robo a la niña. Y me la follo. Así que va. Se la roba güey. Le quita su calzoncito de castidad. No. Pero ahí te adelantaste. Porque es cuando ella se rapa. Es cierto. Porque ella se había dado cuenta. De que a Rictus le llamaba atención su pelito. Entonces. Ella se rapa un día. Y que esa es otra cosa. Es otra cosa que. No. O no entendí en absoluto. O también es una pendejada. Pero lo del puto hueso de Durazno. Ah. Cierto. Me dijimos eso. Que le dejó. Sí. Porque le dejó. La mamá le dejó. Porque su jefa le deja. Ese. Ese único. Ese único. Durazno. Que los güeyes se lo comieron. En el pinche. En el pinche. Campamento. Y que la ruca. Hace todo. Para hasta salvar el huesito. Ella se lo da. Y le dice guarda esto. Y lo vuelves a enterrar. Cuando llegas al gameplay. Y Furiosa se lo guarda. En su pelo todo el tiempo. Se rapa. Hasta ahí. Que es cuando se rapa. Hasta ahí que se rapa. Y se lo pone en el cachete. Como Kiko. Y ese. Es de Diedi. Entonces. Y hace una peluquita falsa. Con cera y su greña. Para que cuando el Rictus. La va a ultrajar. El Rictus. Le agarra su pelito. Y la. Y la pinche. Furiosa. Como literal. Como si fuera un episodio. Del chavo del ocho wey. Se agacha no vas. Y el Rictus. Se queda con el puro pelo. En las manos. Y se va corriendo wey. Pelona. Y se escapa. No wey. Se escapa. Y se pone. Y se pone aceite en la jeta. Para que no la reconozca. No. Entonces. Se va corriendo wey. Y se mete a. Se queda colgando. Como en un puente wey. Porque el Rictus. Sale a. A buscarla. Y el escroto. Se lo encuentra. Dice que pedo Rictus. Que andas haciendo. Y el Rictus. Se hace pendejo. Porque. Carly. Y bueno. Y el Rictus. Pues hace pendejo. Y tiene que dejar a la furiosita. Ahí no. Y cuando lo tuerce. El. 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 El escrotus. Avienta la peluca. A un árbol. Entonces. Que te he entendido. Que ahí está ya pegado. El hueso. Cacho. El hueso. El hueso. El hueso. Sí. 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 Porque después sale. Sí. Ese conejito del cachete. Fue como. Me distraje. Generalmente. No. Se lo pone el cachete. Cuando se rapa. Y luego se lo vuelve a poner. Que eso es lo que. Bueno. Ahorita. Vamos a llegar a eso. ¿No? Porque ese puto. Ahí el Rictus. Le ve. Le ve el. Ah. Le ve el tatuaje. Le ve el tatuaje. Y saca. Caray. Que es esta madre. ¿No? Entonces. Avienta la peluca. La peluca cae como en una ramita. Que está ahí a un lado. Güey. Y el Rictus. Se hace pendejo. Y se vuelve a meter. ¿No? Porque lo torcieron. Y hay un montaje ahí. De cómo pasa el tiempo. Y cómo. Así de que. George Miller dijo. Me voy a mamar. Un timelapse. Donde crece. Donde de la peluca. Donde estaba el huesito. Del. Del durazno. Crece un árbol de duraznos. Pegado a la piedra. Pero chiquito. Pero chiquito. Entonces. Ojo. Ahí se fue ese. Ese huesito de durazno. Entonces. Bueno. Furiosa. Güey. Procede a. Disfrazarse. De niño mudo. Para empezar a trabajar. Con los. Los chalanes. Del inmortal. Yo. Y aquí es donde. Güey. O una vez más. Yo no entiendo. Qué puta mierda. Porque. Morten Joe. Güey. Se puso. En la peor situación posible. A cambio de la mina. Ya vimos en la otra película. Que es capaz de hacerlo. Todo por sus esposas. Aquí pierde a una de sus esposas. Y no pasa nada. Güey. No pasa. Absolutamente nada. No investigue. No vemos que investigue. Güey. Que le caiga el palo a Rictus. No lo vemos. Nada. No se vio. Digamos. No pasó. No pasó nada. No pasó nada. Güey. Ni siquiera. Vuelvan a mencionar nunca que a la verga. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas esa armorrilla por la que intercambiamos literalmente un tercio de nuestro reino? Pues un día se desapareció y ya, güey. Ah, bueno. X. Está bien. Una menos. Está bien. Esta manera está muy morrida para mí. Lo cual, güey. Le debería costar el puesto al Inmortal Joe o lo que sea. Porque en la 1 también habíamos visto que tanto el gordo como el señor de las balas. Ya está. Cada que la... Por ejemplo, estaban hasta la puta mierda de que Inmortal Joe estuviera haciendo eso. Es como que, ah, este pendejo va. Estamos perdiendo todo porque este güey a huevo quiere a sus putas. Y aquí no pasa nada, güey. Nada. Otra rayita más al tigre, güey. A lo mejor aquí empezó el pedo de que, hijo de su puta madre, qué. Nos metió en este pinche pedote. Bueno, entonces, pasan 10 años, güey. Y pues la furiosita se convierte en Anja Taylor-Joy. Y empieza, pues, a... Hace pasar por un mudo mientras chambea en los talleres mecánicos de Inmortal Joe, ¿no? Y aquí vemos... Básicamente vemos cómo funciona este pedo de que estos güeyes construyen los automóviles. Y se roban piezas y arman y la chingada, ¿no? Y ahí, eh... Hacen un enchúlame la máquina. Hacen un enchúlame la máquina. Y está muy chistoso porque literalmente hay un personaje que es como si fuera el pinche... Como si fuera el presentador. Como si fuera Exhibit. Sí, el Exhibit sale ahí. Y vamos a hacer esto. Y casi, casi voltea la cámara a decir. Sí, bueno, sí, bueno. Y pues la furiosa se gana el cariño de estos güeyes. Porque un día se les va a caer un camión que están bajando con la grúa. Y el vato que es el que maneja la grúa dice. No, güey, yo estoy muy grande. Porque está el escrotus ahí. Y dice, güey, sobres. Rífate y regresa ese tráiler a como del lugar. Y ese güey dice. No, es que estoy muy grande. Peso mucho. Y voltea y dice. Ah, ven tú. Tú que no pesas nada. Y es un güey. Y luego voltea y ve a la furiosa. Y dice, no, tú estás más chiquito todavía. Lánzate. Y vemos que la furiosa pues sigue siendo una verga para... Para todo, básicamente, ¿no? Creció siendo como pinche guerrera. Entonces tiene sentido. Entonces la furiosita hace su jale y el escroto dice. Joder. La asciende, básicamente. Le dice, desde ahora tú eres la dueña de la puerta. Y despide al otro güey. Y le da los guantes para que se tape el tatuaje. Y le da los guantesotes, ¿no? Entonces ya la furiosita se los pone. Que también ha sacado una analogía que le están dando un puesto mucho más alto del que mereza, ¿no? Porque son pinches guantesotes para sus manitos. Bueno. Entonces, bueno, la furiosita se avienta ahí los 10 años, chamiano. Y hay un momento donde sale el exhibit que dice que van a ser el camión más vergas que haya visto nunca la Ciudadela. Entonces arman el pinche tanquesote. Va a tener Xbox. Una pecera, güey. Una pecera, sí, güey. ¿Te gustan los peces? Porque quitamos con una pecera. Un jacuzzi. Un Xbox 3. Un Xbox. El Xbox OG, güey. El Xbox OG. El OG. Con Blinks. Y Blinks 2. Luzes de neón muy importantes, güey. Luzes de neón, güey. Peluche, güey. Pintura que cambia el color con el calor, güey. A la verga. Rines spinners. Joder. A la verga los rines spinners, güey. ¿Cómo se llama este tipo de afelpado en los asientos? Así como de peluche. De peluche, güey. Una pantalla en la parte de atrás que sale para armar una fiesta. Para que te estaciones y armen la fiesta ahí con la banda. Y también ahí atrás hay un PlayStation 2, güey. Para que todos jueguen la reta. FIFA. De winning 11-8. De Need for Speed Underground, güey. Ah, la verdad. ¿La buena carro? Se rifan, güey. Y arman esta madresota. Y ahí nos damos cuenta de que llega el vato que es básicamente el puesto que tiene Furiosa en el futuro. Que es Pretorian Jack. Solid Snake. Que literalmente es Solid Snake. Literalmente es Solid Snake, güey. Entonces, Solid Snake, güey. Dice, joder. Mañana vamos a sacar a dar una vuelta esta madrea. Y un día en la noche, la Furiosa. Bueno, ese día en la noche, la Furiosa. Vemos que le está echando mecánica ahí abajo del camión. Dice, mija, ¿qué estás haciendo? Y, ah, estaba meando. Y es como que... Ah, porque creen que es vato, ¿no? Mijo, ¿qué estás haciendo? Estaba meando. Dice, ah, ¿por qué me hace ahí? Órale. A la chingada, ¿no? Eso me gustó porque como pasó y trae la botellita con pipí, yo me quedé pensando en... O sea, no la entendía. No la caché. Y ya después... No la caché así. ¿Y por qué orinan en una botella? ¿Qué tiene que ver que sea mujer? No lo entendí. Y ya después, ya después, lo entendí todo. Joder. ¿Hay pipí aquí? Joder. Ya tiene un ocho asegurado. Un ocho asegurado. Exactamente. Entonces, bueno, al otro día, güey, salen estos güeyes a la primera incursión del trailer sote y que atrás trae como unos pinches... Un reguilete con bolas de picos. Sí. Bueno, más o menos así lo... Pero lo traen colgando porque está como apagado, ¿no? Entonces, estos güeyes salen y la furiosa va trepada. Lo que hizo en la noche fue amarrar una motocicleta abajo del camión para escaparse. Y verduras y frutas. Y comida y la chingada. Entonces, y va ya agarrada como pinche puerco abajo del camión, güey. Como puerco en Michoacán. Así. Así de las patitas y las varitas, güey. Y el pinche... Y la manzana. Y la manzana. Sí, bueno, la manzana de los chicos para comer algo, ¿no? Entonces, son atacados por la clica de Dementus. No, del octoboz. No, del octoboz. Porque ya se... Ya se separaron de Dementus esos güeyes. Exactamente. Y aquí está básicamente la secuencia de acción más perra de toda la película. La secuencia de acción. Porque es literalmente lo que queremos. Yo sentí que duró tres minutos, pero dura... No, dura un chorro, güey. Un vergal. Un chorro. De que estaba tan metido. No, nada. Dura un chorro, dura un chorro. Esto es lo que quería ver en Furiosa. Excepto el CGI que hay en la escena, pero igual se acepta porque hay una cosa que pasa que... Está bien pasado, de verdad. No es imposible. O sea, si de verdad hubieran querido y yo creo que lo pudieran haber hecho. ¿Quieres matar gente? Sí. Sí. Si la película se hubiera terminado y hubiera salido en memoria de Michael Williams y John... Johnson, güey. Yo hubiera hecho los mejores stuntmen. En memoria de Ryan Gosling de Falle. Los mejores stuntmen de Hollywood. Y yo hubiera dicho, joder. Sí, valió totalmente la pena. Al menos los witnessie, güey. Hubiera levantado mis manos en la sala de cine. Así de sí. Sí. Joder. No se muera por su vida. ¿Te imaginas? Porque empieza la persecución de motocicletas y hay un... Ah, pero algo que no dijiste que también me gusta mucho del camión. Es que el camión está ahí en perro porque también tiene un tubito. Y el tubito es para poder pasarse hacia arriba. Está chido, pues. Está chido que como que todo tiene sentido dentro del camioncito. Sí, todo lo... Es difícil explicar las secuencias, obviamente, porque está increíblemente perra. Pero sí, el camión funciona así. Es como el camión tiene un espacio entre el medio de la conexión y el tanque. Y en ese entremedio de la conexión está un tubo que se hace para enfrente y para atrás. Y de repente los pelones se pueden pasar desde el frente para atrás del otro. Y también trae como una grúa. Trae una grúa. Con un brazo como de garra, güey. Para que se mueve en 360 y se baja y se sube para hacer lo que quiera. Está el pinche tanquesote. Arriba los pelones van con sus lanzas de bombas, como ya los vimos en la otra película. Y también hay una torreta con arpón y también como pinche metralleta calibre 50. Es como que a la verga. Y hasta atrás tiene el reguilete este como con bolas de picos. Y las trae colgando, ¿no? Entonces... Y algo que... Perdón. A la verga. O sea, le emocionó tanto. Sí, tanto se emocionó tanto que a la verga. Y algo que me emocionó mucho. Sí, bueno. Literalmente le emocionó tanto que se quedó así como que... Que se quedó apreciado. Puma. Le tronó, güey. Podría ser tan perro que se quedó así. Sí, bueno. Pero sí, güey. El camión, la verdad. O sea, es como un tanque... O sea, es un camión como pinche... Alá. Tú también, guapo, te estabas perdiendo. No, pero sí. Bueno, es un camión como tipo Optimus, pues así. Un pinche troque, güey. Sí, está pasada. O sea, lo atrás es como eso que llevan el gas, pues, ¿a qué? Sí, está gigante, güey. Lo está cromado. O sea, se ve muy cabrón. Hasta creo que como tiene detalles, literal, tiene detalles de... De Immortan Joe. De Immortan Joe. Ah, mira, ya regresó, güey. Ya no sé si se escuchó. No. Pero estaba diciendo que algo que me gustó mucho de la escena de acción, pero también en el camión, es que mucho sucede abajo. A pesar de que abajo no hay nada, llamativo, pues. Sí, van a pasar un putero. Hay mucha acción ahí abajo y solo es gente que está así. Sí. Agarrada. O sea, que sí tiene sentido lo que tiene abajo porque tiene como un riel. Ah, no, sí, sí. Tiene sentido, pero digo, no es como un arma, pues. Y en el que van para echar mecánica, para echar mecánica. Entonces, se puede agarrar un mecánico del riel y deslizarse desde atrás hasta enfrente del camión para arreglar lo que se necesita arreglar. No es como que joder. De que estar por abajo la lengua, hubo acción aquí, güey. Sí, y bueno, estos güeyes empiezan a atacar, los motociclistas empiezan a atacar el camión y hay un desmadre estilo, verdaderamente estilo Mad Max. Y estos güeyes empiezan a atacar a esta madre hasta, lo cual todo va bien, todo va tranquilo, hasta el momento en que sacan paracaídas, güey, y se elevan todos los aires. Espérate, yo vi lo que sacó de pedo, es que primero se suelta el de la moto, el güey, que va atrás, y saca como esquís, y yo me quedé muy fijo en los esquís, y no me fijé en los demás, y dije, qué pedo, o sea, chido, ¿no? Me dije, qué pedo, y de repente sale el pinche paracaídas, como, a la verga, ¿qué está pasando? Saca el paracaídas, se elevan, y mientras van en el aire, empiezan a aventar pinches bombas, güey, de arriba. Y luego tienen como molotovs, y no sé qué tanto. Y cuando se incendia todo, ahí viene el cigarrito, lo que no logró hacer Michael Bay, hay un personaje got, que se llama el peace boy, pero peace de pipí. Ah, sí, bueno, y lo que hace es apagar, básicamente, como no va a estar agua, pues es pura pipí, y con eso apagan el fuego. Sí, bueno, sí. Y tiene como un chingo de montañita. Y el güey se avienta, creo que está acabando la pierna, o él se avienta acá pipí en la pierna. Y es como, peace boy, hazlo, y todo feliz, sí. Y la por la quita con la boca. Es un chingo, pasa un chingo, y como dice Leo, pues está difícil como que explicar todos los detalles. Y eso es la mitad, después ya como se furiosa se mete de plano en la acción, se pone aún más perra en la acción. Sí, güey, pasa mucha... Hay un güey que hasta queman directo, güey, que le explotan a esas bombas, está quemando, güey, y el güey sigue como que aferrado al pedo acá. Y de repente ya otro cabrón, y le echa esa madre el cromo, güey, la boca. Se les echa los dos y se tiran. Y se tiran con las bombas y se suicidan. Sí, güey, que a la verdad está... Está muy perro, güey, está muy, muy perro. También están muy perros los momentos en los que se pasan de enfrente hacia atrás, porque lo que pasa es que se le quema uno de los motores al camión, porque tiene dos motores igual que el camión de Furiosa en la 1. Entonces estos güeyes... El Peace Boy se pone a aventarle pipí al motor para enfriarlo, güey. Mientras el Exhibit se tiene que bajar a arreglar el motor, güey, por abajo del... Que es exactamente el mismo tipo de camión que vimos en la 1, porque se tiene una puertita por abajo donde tienes acceso al motor directamente. Entonces se baja, güey, y empieza a cambiar una manguera, güey. A cambiar una manguera que está... Que está... Que se chingó, pues se rotó. Ajá. Se rotó. Se perdió y están perdiendo potencia por la presión, ¿no? Entonces este güey está intentando caer la manguera. Y ahí... Y cuando se baja a intentar arreglar la manguera es cuando nos damos cuenta por primera vez que Furiosa viene ahí amarrada, güey. Y que trae la moto y dice como que valiendo, verga. O sea, hoy quien me iba a escapar, güey. Pasa esta mamada. Entonces, eh... Continúa el combate, güey. Y mientras pasa el desmadre, güey, se baja un cabrón. Ah, hay un cabrón que pone... Que también se mete como por abajo a... Y creo que... No recuerdo cómo se lesionan Exhibit, pero Exhibit... Creo que es cuando se pelean porque ponen una bomba abajo, güey. Sí, porque es que llega otro güey de los demás motos. Y se empieza a forcijar con ese güey y creo que lo tiran, ¿no? Creo... Ajá, y el vato... El vato lo tiran y se agarra de la moto pero la moto ya se estaba soltando. Ah, sí. Entonces le pasa la manguerita... Le da la manguerita furiosa que es lo que bueno... Y sale volando a la moto. Y sale volando a la moto y lo aplastan las llantas del camión, ¿no, güey? Y es muy que a la... Explota algo como el güey estaba haciendo esa madre arreglándolo de la manguerita. Y explota, creo que es cuando como que la garra que tiene también... Porque tiene una garra al camión, güey, y agarra una moto. Y como que la suelta y la moto como que explota entre las llantas y como que jalan al güey que estaba arreglando la manguerita. Como que le pegan los fierros y lo jalan ahí. Y lo jalan y ya se queda como que ferrado se está quemando y se queda ferrado ahí. Y le da... Ve a Furiosa y dice no esperaba que estuvieras aquí pero... Rífate. Pero rífate, a ver, yo me voy. Entonces Furiosa agarra la manguera, güey, se la pone entre los dientes. Desafortunadamente se la pone entre los dientes y la quiebra, güey, con sus dientes. Entonces... Usted se morría acá. Y se valía, verga. Siempre me pasa esto. Entonces, agarra la manguera, se le pone entre los dientes y llega un cabrón también que pone una bomba abajo del... Como unas barras de dinamita, güey. Y el Furiosa alcanza a cortar la mecha justo en el momento, justo para que no explote y se las guardan o para llevárselas. Entonces, mientras el Snake va viboreando el camión para pegarle a los motociclistas a los lados y hacerlos mierda. Los motociclistas tratan de... Ya que ven que Furiosa quitó la mecha, tratan de matarla, pues. Y es cuando Snake agarra la grúa. Bueno, si no, la agarra. La agarra y aplasta la moto contra el camión. Ah, y es cuando la agarra baja. Sí, güey. Está muy pasada, verga. Entonces, bueno, Furiosa toma la posición de Exhibit, cambia la manguera, güey, y recupera la presión en el camión, lo cual hace que pueda ir en putiza. Se regresa a ir y sube porque están pasando muchísimas cosas, güey. Que también hay un pinche, un warboy, un mini warboy, güey. Un enanito. Ah, cierto. Que creo que desde casi al principio dice como que activo, no sé qué. Como que activo, no sé. Dice el nombre, no me acuerdo el nombre, pero que dice el nombre. Creo que en español le ponen la golpeadora. Regilete o no, así. Activo el regilete. No, aún no. No, aún no. Y a rato traeró le decir, como que en ese momento que estábamos ahorita hablando, también de otra vez, activo el regilete. Y la no le dice, espera. Que ese morrillo es el morrillo al que le hicieron bullying, que se hizo viral hace años. De Chile, no, creo. Y que George Willen dijo, no hay pedo, mijo. Mi loco. Vente, mi loco. Vas a ser una estrella. Tienes todo para salir en esta película. Entonces, he estado más cercana, te lo olvido, que cualquiera de nosotros. Es cierto, es cierto. Entonces, Furiosa, pues, entra en modo defensa, güey, porque dice, pues, valió verga, ya no tengo forma de escapar. Al menos voy a matar a estos güeyes para hacerle el paro al Snake. El Snake se da cuenta que la Furiosa está mega rifando. Y hay un momento donde avienta, hay un momento donde Furiosa queda en medio entre el pinche tumbaburros del camión y otro carro, güey. Y se saca la dinamita y dice, a la verga, voy a reventar a este güey. Y justo, y la prende, y justo cuando lo va a aventar, el Peace Boy, creo que es, güey. Ahí va. Que va echándole miados al motor y le arrebata la bomba y dice, ah, güey, y se avienta y se suicida. Pero se avienta como que de espaldas, güey. De hecho, se avienta y la lanza. O sea, a mí él le pudo haber lanzado el remato y siquiera se sienta. Y la lanza. Él cae como en el cofre, ¿no? No, creo que cae atrás, güey. El peor es como que la dinamita cayó enfrente, güey, y el carro se hace... Sí, y el carro se voltea, lo aplasta y les cae encima, güey. Y la Anja Taylor York queda como en el triángulo de la vida, güey, entre el carro y el parabrisas, güey. Y pues mientras van matando a todos los pelones, güey, la Furiosa se mete a la cabina, el Snake se da cuenta de que está bien perra porque en algún momento se le cae la gorrita. Ya no tiene... Ya trae así la greña. Sí, porque la Furiosa va ahí y hay un momento donde le jalan el duraj que trae, güey, y sale su greñota y el Snake se queda como que ¡Ah, la verga el ruca, madre! Con razón me lo quería follar. Aplicó la de Mulan, güey. Aplicó la de Mulan, güey. ¿Viste? Sí. Entonces, Furiosa pues le demuestra al Snake que es la mera verga porque solo queda ella, el eranito y el Snake. De hecho, empiezan como... No sé qué otra película, no cuéntamela, ya la hablamos, pero que creo que hay una de John Wick que empiezan a presumirse de uno a otro así como uno mata de esta forma y luego Furiosa mata de esta forma y luego Jack mata de esta forma y así hasta se quedan viendo así como ¿Cómo voy a matar más chido que tú? Ah, no, era el a este... Suicide Squad. Ah, joder. El Peacemaker y el... El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos. Y sí, güey, van matando el uno al otro y también se salvan de repente el uno al otro, ¿no? Y es como que ¡Ah, joder! Y se abrazan y nada más. Sí, mon, entonces está... Y la Furiosa termina saliéndose del camión para usar la... Ah, porque para todo esto, mientras van pasando todo esto, los güeyes que van volando en los pinches paracaídas los matan ya sea a balazos o aventándoles lanzas a la chingada y de repente ya que matan los de los paracaídas salen unos güeyes que traen unos ventiladores gigantes, ¿ve? Sí, mon. Y esos van volando, cruzándose por arriba. Planeando. Sí, mon. Y también van aventando mamadas. Y ellos son los que traen lo que habíamos visto a lo lejos. Pues no sé. El que trae esa madre solo es uno, que es el boss, que es el chido, el pinche... Que los va persiguiendo hacia atrás y ahí vemos que el güey llega a este con... Trae su pinche ventilador y trae el globo, güey, gigante, que es como una cola de dragón negro. ¿Cómo se llaman los que te persiguen en Matrix? Ah, Simón, sí, por los... En la vida real, no en la Matrix. Ajá. Sí, pero un poco se llama que son como... Pues son como... Como pulpos, ¿ah? Pulpos, ya. Pero este es como un pulpo totalmente negro, ¿no? Y es... Y también parece... Parece... Parece un dementor, güey. Ándale, como que esta madre se ve así como que... Y se ve chido, güey, pero es de CGI, güey. O sea, sí pudieron haberlo hecho de verdad, güey. Lo hablamos... Al temo malón. Vamos al fin. Entonces, bueno, este güey, furiosa para intentar eliminar a estos últimos güeyes, sale para atrás, güey, elimina a un güey... Elimina a unos güeyes con la metralleta, después saca la pinche... El arpón. El arpón. Le dispara al octoboz, güey. Lo empieza a jalar y ahí es donde se asoma el morrido y le dice, ya, ya activo esa madre. Y le dice, sí, mora, activala ya. Ya, puta, güey. El octoboz empieza a disparar. El morrido se volta y el octoboz empieza a disparar y nomás vemos que se cierra la puerta de esa madre, entonces no activó ni mierdas. La furiosa se avienta de panzazo, güey, y se desliza por la pinche como plataforma movediza que tiene el camión, güey. Como si fueran los carritos de mecánico por los que se avientan en los que se meten a echar mecánica pero tiene rieles, entonces se avienta, güey, por esa madre, abre la puerta, ve que está muerto el morrido, güey, con una bala en el puro, no sé si en la chompa o en el pecho, güey, y jala, y jala la palanca para que se active el regilete, güey, y las pinches bolas estas con picos empiezan a dar vueltas, güey, y lentamente el octoboz va como que ¡NOOOOOO! Y vemos como pues lo jala, güey, lo hace mierda el regilete y el pinche, su globo de, de, de pinche, octopus, de polvo, se queda amarrado en las, en las, de esas madres y va dando vueltas, ¿no? Eh, que una vez más es de silla, es de silla, entonces, bueno, Furiosa se regresa y el Snake, ah, se regresa y le apunta con la pistola al Snake, ya quedaron vivos nada más ellos dos y le dice, papi, frénate y bájame, porque me, porque me voy a robar esta madre, entonces, eh, el Snake procede a quitarle la fusca, güey, la pendejea y la, le da un patín y la baja del camión, güey, y, 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 al menos, creo que le deja la pistola, entonces, la Furiosa se queda como que, se queda tirada, güey, en el camino y dice, pues, bueno, al menos soy libre, valí, 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 pero pues, al menos soy libre y empieza a caminar, pues, para ver a dónde chingosa va a ir, pero de la nada, güey, a lo lejos empieza, regresa caminando el Snake y le dice, a ver, mija, te rifaste y casi logras escapar, pero qué verga vas a hacer, no tienes nada, te prometo que, si me ayudas a, a, a rearmar a mi cuadrilla, en algo, en, en unos, en unos, en unos meses o años, no sé, güey, te voy a ayudar a escapar, y ella dice, literal, llega como Nick Fury y le dice, estoy armando un equipo, estoy armando, sí, le dice, y tú puedes ser la primera, demostraste que estás bien verga, le dice básicamente, te quiero, llámame Big Boss, Big Boss, porque literalmente Snake, está muy pasado de lanza, porque justo tiene el pelo, el pelo, es Snake en el Metal Gear Solid 3, y trae, y trae los ojos así negros, güey, con el aceite negro, y es de que, a la verga, es Snake, siempre emperrado, bueno, tiene una cara así como muy, Snake, fácilmente podría ser Snake, entonces, bueno, estos güeyes dicen, ok, nos escaparemos algún día, y se hacen panitos, no sé si, no sé si aquí es donde sucede, güey, pero, porque creo que hay, hay montajito, hay un montaje, porque, porque, es como un sueño, bueno, no es un sueño, porque si pasan cosas reales, pero así como, entremezclan, como el trailer ahorita, que salió de Megalópolis, está mezclando así como, muchas, muchos cortes, pero todos ensimismados, porque sale, sale el pinche Dementus, gritando, sale ella, viéndose el tatuaje, y de repente, la mano de él, le empieza a acariciar, como que está recordando, y viviendo el momento, sale el espacio, sale, sale, están todos los volantes, y el árbol en el hayat, en vez de que sea una cueva, que es cuando, cuando la calma, el pinche, el snake, no, en la noche le seca, porque como que duermen, todos estos güeyes, en literas, como si fueran soldados, no, pero, mi punto es, güey, que, por algún motivo, Furiosa se enamora, de este güey, pues se enamora al maestro, y es el que la calma, tranquiliza, y se prometen, escapar juntos, güey, y es como que, bueno, eso ya es mucho después, no entiendo, no me, no me hace sentido, en absoluto, güey, Furiosa que ha trabajado, toda su perra vida, para escaparse de ahí, de repente dice, ah, mejor, mejor, me, me, me en culo, de este jainito, a la mierda, toda mi motivación, güey, voy a encular a este güey, pues si, bueno, vamos a escapar juntos, pero, joder, o sea, literalmente, todos los hombres, en mi vida, me han hecho mierda, y este güey, es diferente, es diferente, muy diferente, el único y diferente, el único y tarjén, que, que, que no tiene nada, vimos a Furiosa grande, tampoco, y le vale, 10 kilos de verga, Max, nunca las, nunca los romantizan, porque es como que, claro, ella no le importa, ella tiene su misión, güey, que se escapar, y eso crees tú, pero nosotros, tenemos otros datos, porque yo, yo leí otra cosa, y por la cara del guapo, veo que también, sabemos otra cosa, no leí, pero, yo cuando lo miré, yo sí, o sea, si se garchó a Max, Max en un cómic, güey, es como que, es ok, güey, no, George Miller, hay escenas grabadas, donde, hay romance, pero no está en la película, pero no está en la película, no tiene, es una estupidez, es totalmente, le quita todo el valor, a comparar, o sea, tú lo que querías era, vamos a ver otra vez Fury Road, le quita todo el valor, güey, le quita todo el valor a Furiosa, porque no tiene sentido, si, si esas escenas las tenía en la 1, y las quitó, es porque probablemente dijo, güey, no tiene sentido con el personaje, que esta ruca se enamora de Mad Max, no tiene sentido, en Fury Road, estamos hablando de Furiosa, no tiene sentido, tampoco es el mismo personaje, güey, acabamos de ver todo lo que le pasó en la vida, y, y, duró 10 años, para intentar escaparse de esta madre, güey, y de repente llega un güey, y se enamora de él, es como que, en una sociedad dominada por mujeres, de la que viene, no tiene sentido, no tiene sentido alguno, está bien, y bueno, ¿qué hacemos? Pinche, Furiosa y Snake regresan con él, y le explican lo que pasó, y estos güey dicen, ¿sabes qué, güey? Estamos hasta la puta mierda de Ventus, porque ya se anda pasando de verga, así que vamos a partirle su madre, porque aparte en el montaje todo esto, donde vemos el bondeo, vemos que Furiosa ya se vuelve la mano derecha de Snake, y los mandan a una última misión, a gastar una, pues a recoger gasolina, pero vemos que el de Ventus ya perdió por completo el control de la ciudad, porque la gente está volviendo loca, güey, por la comida, y la gasolina ya ni siquiera la están haciendo chida, güey, ni suficiente, entonces, cuando llegan siempre es un desmadre, se arma una mini pelea, güey, y el de Ventus los ayuda a escapar, hay un momento ahí donde Dementus y Furiosa se vuelven a ver por primera vez, después de, de, 10 años, güey, y la Furiosa se queda como que a su puta madre, también hay un momento donde el pinche Snake le regala una escopeta a la Furiosa, y que es uno de los detonantes para que esta ruca se enamore, que se, joder, hombre, ¿qué es la escopeta? hombre me regala una escopeta, me lo follo, me lo follo, eh, tienes que regalar una escopeta a las militas, sin importar que toda su vida hayan odiado a los vatos, y que vengan del matriarcado, les das un regalo, y dicen, joder, me lo follo, cambiaré por completo mi psicología entera, güey, y me lo follo, la gente no puede cambiar en este mundo, no, 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 güey, no, no podemos cambiar, no se puede, Rey, no se puede, güey, no se puede, piénsalo, piénsalo, güey, nadie puede cambiar, piensa, piensa de dónde viene Furiosa, piensa todo lo que ha vivido, porque se enamora de un vato, estoy diciéndote, nadie puede cambiar en este mundo, en esta vida, todos tenemos que seguir iguales, no crecemos, tampoco nos hacemos hacia abajo, seguimos igual, no, eso no es crecer, güey, eso no es crecer, dije, dije crecer o hacia abajo, no se puede, todos somos iguales, todos somos iguales, ah, Dios mío, pero bueno, se regresan al cantón, güey, y Furiosa le dicen al inmortal, le dicen al inmortal, yo lo que pasó, y este güey dice, pues ya estoy hasta la puta mierda, vamos a, vamos a, eh, a deshacernos de estos cabrones, porque también el pinche, eh, inmortal Joe, no, el Dementus les pone un ultimátum, creo, ¿no, güey? Eh, el ultimátum le dice que está hasta la madre, que nos vemos en tres días al mediodía, en, en gastar, en la ciudadela, pero no, o sea, no ha dicho el, como que, qué es lo que quiere, los va a chabalear, como dices, sí, los va, los va a chabalear, y Inmortal Joe, pues se la huele por completo, y les dice, y le dice a toda su banda, ¿saben qué? Vamos a, a mantener, eh, a usar todas las menos balas posibles, a racionen la comida por completo, nos vamos a meter en un pedo, pero vamos a, a, a deshacernos de este güey, porque ya nos tiene hasta la puta madre, ojo, este güey que pusimos ahí, porque lo, lo cambió por una niña, que es, y esto dice, bueno, está bien señor, Inmortal Joe, así que manda a Furiosa, y a Snake, a, eh, que, que se llama Jack, Snake se llama Jack, güey, ¿no? Sí, se llama Jack, en la vida de las años jueves, sí, y el personaje de la movie se llama Jack, entonces yo creo que 100%, o sea, claramente es una referencia a Snake, ¿no? No creo que haya, después saldrán las entrevistas, y luego se ha estado mamando el pene mutuamente con Kojima, entonces me imagino que es. Pues va a salir en Ed Stranding, ¿no? Sí, bueno, entonces es 100% de Snake, 100% de Snake, entonces bueno, ¿va a ser el prota del siguiente juego que no es Metal Gear? Te imaginas, güey, te imaginas. Sí, sí es capaz, y ahora, y ahora en vez de cinta, va a traer el pintado negro, pintado negro. Sí, es totalmente capaz, y, y Konami no va a poder hacer nada, porque es que güey, pues no es Snake, es la apariencia de un humano de la vida real. ¿Te parece, no? O sea, lo escanearon güey, y tiene la cara de... Y este se llama John. No es mi culpa que este güey de la vida real se parezca a Snake. Entonces, manda Furiosa y a Snake a recoger todas las armas, todas las balas posibles a la granja de balas, porque se viene la putasera. Entonces, cuando estos güey se lanzan para allá, güey, es demasiado tarde, porque Dementus sabía, se imaginaba, que para allá iba a mandar a estos güeyes Inmorten Joe, y pues básicamente les pone un 4, Entonces, cuando llegan estos güeyes, es una, es una, una trampa, le cierran la puerta, los dejan encerrados en el camión, por algún motivo, Jack sabía que algo olía mal, y pone a Furiosa en un carro, en vez de que esté con ella en el camión, y se emputa, y dice, ¿qué? ¿no voy a estar con mi vato? No voy a estar con mi vato. Y él decía, aguanta, mija, aguanta. Hazme caso, hazme caso, mi amor, yo soy el hombre. Y ella dice, está bien, está bien, chiquito. Me gusta la escena en que le va, le va, va cotorreando con el War Boy, así de, sí, mira, y si le picas aquí, aceleras. Sí, porque básicamente asciende de la nada el War Boy, que va en el carro, que es un carro como el de Mad Max, y lo, y lo pasa para en frente, y el War Boy, a la verga, todo mi perro esto. Fue uno de los mejores 30 minutos de su vida. Sí, bueno. Y War Boy se puso emperrada, porque va en el carro atrás por alguna razón, ¿no? Entonces, Snake se da cuenta de inmediato que es una pinche trampa, güey, le cierran la puerta, lo dejan encerrado adentro de la, de la, la granja de balas, que, pues, es como una, como un, es como una mina, güey, gigante. Sí, es una mina. Y también, y también está, y también está cercada, es una súper fortaleza, y, y está hacia abajo, por, por como las minas, ¿no? Que cortan como que por, por secciones, y se va haciendo círculos cada vez más grandes hacia abajo, ¿no? Entonces, eh, Furiosa se queda afuera, y estos, güey, llegan unas combis de CGI a atacarlo, güey, y este güey, eh, pues, tiene que escapar, y hace, hace mierda a unos carros, o, que esta es otra, otra perrisa mamada, güey, el vato se echa de reversa para intentar tumbar, con el tanque este gigante, con el camión gigante, güey, que ya vimos que es una verguísima, se echa de reversa a full, para intentar tumbar la puerta, le da un putazo, y no puede, güey, no la puede, y dice, bueno, valió verga, le voy a dar, para chingarse a los güeyes que están, sí, se chinga un carro que está atrás, pero choca, choca, choca con todo, contra la pinche, contra la puerta, güey, contra el portón, eh, y que de hecho, creo que aquí es donde Furiosa, donde sale la escena esa, de que Furiosa se baja, llega al portón, explota esa madre en su jeta, y se voltea, y todo el fuego pasa, junto a allá, Entonces, eh, este güey dice, pelear con los carros de CGI, dentro de la mina de CGI, güey, y el Furiosa dice, a su puta madre, no me voy a ir, voy a tener que ayudarle a mi genito, así que ella se mete, güey, y aquí empieza, pues también otra, otra secuencia de acción, que, que pues, a la verga, güey, o sea, la idea está muy chida, güey, pero aquí es donde, donde, es, en, todas estas secuencias, donde verdaderamente el CGI, yo estaba, de que no podía creer, güey, todo el CGI que estaba sucediendo, hay una grúa en medio de la, de esta madre, que es de CGI, y que, y la están moviendo, como para pegarle a los carros, y así, güey, y alcanzar a este güey, y también sale el Dementus, del otro lado de la, de la mina, para intentar, encontrarse, en una torrecita, ¿no? Simón, para intentar encontrarse, como en el punto medio, Neni con el camión, y, y aquí es donde Furiosa, se da cuenta de la situación, y se baja, güey, se mete entre la, porque la reja es gigante, entonces ella cabe fácilmente, por uno de los hoyos, y saca el sniper, y al igualito que su jefa, empieza a sniperar, a la raza, para darle cobertura, al Snake, que se da cuenta, que la ruca no se fue, y lo está ayudando, entonces, sale la escena del tráiler, donde Furiosa, está intentando, intentando sniperear, a Dementus, que se queda como detrás, de un, como pilar, güey, de la grúa, sí, la torrecita, ajá, es como la torre, que está en el puro centro, y ahí, y está el momento, donde este güey, saca a uno de sus compas, la Furiosa, lo sniperea, lo headshotea, y este güey, tiene ya una, una pinche, y lanza misiles, aplica la de Gears, que lo saca de escudo, así, sí, bueno, lo saca de escudo, porque quiere ver, donde está Furiosa, pues así como, bueno, la morra, que le está snipeando, y le dispara el misil, y explota, y Furiosa, pues sale volando, pero encuentra una motocicleta, y se une a la acción, en la moto, para ir a perseguir, estos güeyes, hay un momento, ahí donde el pinche, Snake, tumba la grúa, con el camión, güey, hay un momento, donde sale como lava, de CGI, del centro, de la tierra, güey, y hay una pelea, ahí alrededor, del centro, pero no puede, no puede escapar, hasta que llega, pinche Furiosa, lo trepa la moto, y se escapan, güey, y, porque cuando tumba, cuando choca con la torre, tumba al, al Dementus, que se queda colgado, y es el momento perfecto, para que se escapan, estos güeyes, entonces, sube, sube Snake a la moto, y se pelan, güey, se salen por la, por la reja, se suben al, al carro, y se escapan, entonces, llega el Monster Truck, de Dementus, lo trepan a, a esa madre, como si fuera, la película de Gloria Trevi, esa de, zapatos viejos, güey, y este güey, fue el Maromero Paez, es literalmente, George Miller, vio a esa madre, y se inspiró, ¿te digo que vive en México? ¿no me crees? Porque va como, Gloria Trevi, güey, ese güey, a la verga, si vamos por estos perros, y, y, y el Maromero Paez, va ahí haciendo, haciendo sombra, atrás, atrás del, del Monster Truck, entonces, el Monster Truck se lanza, güey, dice, abran la puerta, señor, está trabada, no podemos, y Dementus, procede a, tumbar la puerta, con el Monster Truck, lo que no pudo hacer, el camión, gigante, de 8 toneladas, con 2 motores, lo hace este güey, con un Monster Truck, que no pesa, le dio 2 golpes, y tumba la puerta, no se hace, ya se la había aflojado, también, en una toma, horrible, de pantalla, hay una pantalla verde, en la, en la, en la pinche, cabina, del Monster Truck, y se ve que, está el pinche, Chris Hemsworth, en la cabina, de CGI, y esta, y la toma, la toma se aleja, y se acerca, y se ve, horrible, güey, horrible, como esta madre, choca con la puerta, y la tumba, y bueno, hace el caminito, y se salen todos, por esa madre, sin sentido alguno, porque, pues, vimos que la había pegado, ok, digamos que ya se la dejó floja, ¿no? Entonces, se escapan, y persiguen todos, cuando dicen, abre la soda, que no puedo, y la haces, con toda la fuerza, y se la pasa al otro, güey, y se la haces un pendejo, y esa, la abre bien fácil, güey, la haces mamón, te la dejé floja, se escapan, güey, pero, los persigue, el monster truck, y las motocicletas de Dementus, que los dan al cance, güey, y los, los, pues, los detienen, güey, los bajan a, de hecho, los chocan, güey, les voltean el carro, sí, el Dementus, le pega, le pega, no, de hecho, es cuando, pásalo el brazo, sí, le va a disparar, la dispara la furiosa, y el Dementus llega, le aplasta el brazo, con la llanta, y se lo deja así, todo pinche, y ha hecho mierda, güey, y se le alcanza a ver el hueso, y los, y lo trae así, el cartílogo, como, como, como Harry Potter en la 2, ándale, 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 entonces, los vuelve a chocar, les voltea el carro, güey, y llegan todos los chalanes, los bajan de ahí, y aplican el ritual, de, darle vuelta, les hacen, hacen el ritual, donde van a pinche, torturar a alguien con las motos, amarran, amarran a la furiosa del Monster Truck, del brazo, del brazo malo, del brazo, del brazo malo, dejan ahí colgando, y le dicen, ah, porque se da cuenta, cuando llegan estos güeyes, que pues son tortos los ya, güey, se abrazan así, y se van a besar, güey, y este güey llega y dice, no, ahora, ahora como me di cuenta que lo quieres, lo voy a torturar, y lo vas a ver morir, entonces, amarra como puerco al pinche Snake, de una motocicleta, y, procede a, darle vueltas, en, en pinche, alrededor del Monster Truck, mientras furiosa lo ve, y de repente saca a, sus perros de CGI, para que lo persigan, y lo ataca. Haciendo referencia, al eclipse de Berserk, Descansa en Paz, Algo así sucede, en serio, Cantaro Miura, literalmente lo que vas a hablar, pasa en Berserk, a lo del brazo, a lo del brazo, y que está viendo a su, viendo a su, viendo como torturan a su pareja, está muy perra la tortura, y el güey lo duela, está, es como un, es como un, como una elipsis, donde este güey está, está dando vueltas, y de repente se cambia a noche, y ya se ve que está, y ya se ve que está muerto, lo está arrascando, arrascando, pero muerto, ¿no? Y el, y el, y el Dementus, que ya está, ha perdido la chaveta por completo, hasta se, se mal viaja, güey, viendo como torturan a este güey, sentado arriba del, ya me aburrí, ¿no? Sí, me muerta la tabla, habla por el micrófono, y es como que ya, la verga. Ya, ya vas, ya me aburrí a la verga, eh, tengo que hablar de los perros, güey, no, es una, no entiendo, güey, no entiendo, güey, ¿por qué, güey? O sea, eso no tiene explicación alguna tampoco, güey. Tengo una explicación, pero hasta el final. Ok. No la aceptarás, pero es una explicación. Esta vez, salen, salen como cinco veces, hay, hay una, hay un momento, hay una escena, no recuerdo exactamente cuál es, pero donde literalmente el perro pasa, lo único que hace el perro es caminar en frente de la cámara, y, y usar, y hicieron un perro CGI, güey, ¿por qué? No había esos perros, güey. Hay, stone mans que pueden, columpiarse en palos, güey, en el aire, mientras un camión va andando, y este güey no puede conseguir unos perros amaestrados. Pues sí. Casey no sé. Y ponle que en la toma lejana, el perro, el perro, donde el perro está arrancando, le pinches pasos de carne a alguien, pues diga, ok, güey, va a tener que ser un perro CGI, porque pues no lo podemos hacer en la vida real, o igual hasta así, güey, y, 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 y ponemos un stone man, bien, con sus pinches, eh, eh, pantalones acolchonaditos, y que el perro lo muerda, y, y ahí le agregamos con el CGI que le está sacando sangre, Otro más a la lista de, de cadáveres. Sí, un muerto, dame un muertito, George Miller, uno nada más, güey. Matamos un stone manquillo. Lo que no entiendo aquí, güey, pero lo que no entiendo es por qué cuando nada más salen así, güey, porque son de CGI, güey. O sea, lo que quería decir al final es el presupuesto, pero ya hablamos mejor al final, para no desviarnos y cavar la historia. Bueno, horribles por el CGI, y cuando el pinche, eh, Demento se baja del, del Monster Truck, dice, dice, bueno, vamos a ver qué tanto sufrió esta mina, así que se asoma a la, a la parte de atrás, y lo único que está colgado del alambre, o de la cadena, es el brazo, güey. Así que Furiosa básicamente se arrancó su propio brazo para escapar de ahí, y es el brazo donde trae el tatuaje de las estrellas, ¿no? Y se me hacía. Ya está dejando su objetivo de ir de regreso, solo por ir por venganza, güey. Ah, exactamente, ahora dice, valió verga, ya me, me vale ver, necesito mantenerme viva, que, que es lo que le prometió a su jefita, o sea, simplemente mantente viva como de lugar, güey, y, y regresa cuando puedas, güey, pero regresa, Entonces se arranca el puto brazo y se va, güey, en vez de que la maten estos cabrones, y el pinche, este güey se queda como estúpido, ¿no? Porque por mal viajarse viendo cómo torturaron al Snake, no se dio cuenta que la Furiosita se les escapó, ¿no? Entonces, eh, la, la Furiosa, güey, camina por el desierto medio muerta con el brazo desangrado, y, por supuesto, güey, por, por supuesto que sí, por alguna estúpida razón, Mad Max la encuentra, y la rescata. Mad Max que nunca se le ve la cara, solo lo vemos de espaldas, ve que la, ve que, la, ve que se desmaya, y, y hay como un fade out, y te da a entender que, pues, Mad Max la rescata y se la lleva, güey, a la ciudadela. Sí, de hecho se sabe que, que esa sí es una incoherencia, porque en Fury Road, es la primera vez que aparece Mad Max por generación espontánea, antes no existía. De hecho, yo admito, güey, que sí, también lo miré y me quedo como que, bueno. Es una estupidez, ¿por qué, güey? ¿Por qué? O sea, porque eso es que la gente le mama, güey, que regrese a alguien. Yo sé que no tenía escape George Miller, porque al final de cuentas la ruca estaba muriendo, estaba aquí, y es como que a la verga, ¿cómo verga la rescatamos? Pero esta es la, la forma más pinche chafa, güey. Sí, bueno, puede agarrar un güey que andaba ahí de carroñero, o no sé, y como que la miró y a la verga. que por ejemplo, el warboy ese, yo entendí que el warboy ese que se lleva a estos güeyes, que les dice que, que si eso es el Valhalla, el que tiene la pinche flecha en la mema, es bait, porque al final cuando los están, los están haciendo mierda, ese güey se regresa con el inmoto en yo. Sí, de hecho se la quita. Se la quita y les roba un carro, ¿no? Entonces, hasta ese güey pudo haberse encontrado furiosa estando ahí de bait, así como que esperando que llegara alguien y se la encuentra, güey. Es algo, algo así, no sé, güey, pero no Mad Max por algún puto motivo, 10 años antes de que la viera en el futuro, se encontró a furiosa y le salvó la vida, güey. Lo de salvar la vida, eso sí tiene sentido, pero, o sea, que es coincidencia, eso sí es eso, pero lo que tiene sentido, sí. Porque es antes de lo que, es antes de lo que vivió, poquito antes de Fury Road, cuando todavía era una persona, que quería ayudar a la gente. Su puta madre. Ahí fue cuando ya estaba en la sala de cine, como que, su puta madre. Que de hecho, el, el Snake, su, un traje, su chaquetita, es, trata de imitar la chaqueta de Max, porque era la chaqueta de los policías de, de Australia. O sea, de bueno, de Australia, sino de. Del pasado. Del mundo de Mad Max. Pero bueno, la dejan tirada en la ciudadela, güey, nunca vemos el rostro de Mad Max, simplemente sabemos que era él, porque pues vemos su ranfle, vemos su, su ropa, y, eh, la deja tirada ahí en uno de los hoyos, y ahí es donde vemos uno de los hoyos de la ciudadela por dentro, que lo habíamos visto por fuerita poquito, güey, una ruca que tenía, eh, como, eh, cadáveres adentro, y aquí vemos que la tiene ahí adentro, y la ruca básicamente hace alimento de los cadáveres, güey, y la, y la, de los gusanos. Como que se espera que se pudran los, los cuerpos, les quita los gusanos, y se los, y eso es lo que comen, y es como que, a la mierda. Esa, esa cena de la gente está, bueno, a mí me gustó mucho. Sí, está muy chido. Dura poquito, pero está muy, está así, yo no lo esperaba, tanto por, tanto por lore, como por lo que sucede en la escena, y como se ve, como que a la mierda, a la mierda, güey, qué asco, y la ruca le dice a la, a la, a la furiosa, vete, vete, ya casi quedan los chilaquiles. No te vayas, duérmete, dice, descansa, o sea, lo ha venido como que esperando a que se muera, para seguir sacándole gusanos, porque ya tiene todo lleno de gusanos, el brazo, el brazo, de que se le está pudriendo, entonces, eh, se sale de ahí, güey, y va a, a pedir ayuda para que la dejen entrar a la Ciudadela, la ven y se la verga, es, es el, es furiosa, déjenla entrar, entonces ya la, la, la trepan y la dejan entrar, y, eh, aquí es donde, otra, una vez más, o sea, una cosa totalmente sin sentido absoluto, sale un narrador de la nada, güey, que, sale un narrador de la nada que empieza a decir, y en este momento, cuando le partieron su madre a Furiosa y a Snake, Inmorten Joe decidió comenzar, una tremenda guerra, porque las guerras nunca cambian, y el vato como si fuera Bubba de Forrest Gump, en su poema, que según pinche George Miller se imaginó que estaba bien, pero empieza a mencionar 80 nombres de guerra, así como la guerra de los pasteles, la guerra fría, la guerra contra el narco, la guerra de chistes, la guerra de los sexos, la guerra de chistes de Chapultepec, la guerra, y empieza a ser un putero ahí, ¿qué, por qué, qué? Así como todas esas guerras, empezamos a vivir, la guerra de los 40 días, y yo dije, a la verga, se viene el clímax, es un puto montaje, de estos güeyes peleando. Mis tres pesos. No, dame tu cuenta. Mis tres pesos, mis tres pesos. Un puto montaje, un puto montaje, de una guerra legendaria, que hasta George Miller se sacó un narrador del culo, para explicarla, y no sale, güey, sale un montaje de estos güeyes peleando, hubiera estado chido, que la película fuera, en la guerra de los 40, de los 40 días, hubiera estado chido. Easy money, easy money. Hubiera estado chido, hubiera estado chido. Easy money, ¿qué dije? ¿Qué dije? ¿Soy dos trabos, o no soy dos trabos? Y si lo predijiste, y si lo predijiste, es porque es horrible, güey. O sea, si predijiste que eso iba a decir, es porque claramente es una estupidez, güey. O porque te conozco, Claramente, es una estupidez, güey, es una estupidez total, güey. Mira, yo pensé lo mismo por un rato, güey, pero, la neta, en Max Max, en Fury Road, pasa lo mismo, algo parecido, güey, que también me molestó en su momento, pero le dije, eh, la verga, o sea. ¿Cuándo? ¿Qué es lo que pasa? Cuando el pinche Max se desaparece entre las penumbras, y de repente ya con todo, que mató a todos los güeyes. No, no vimos, ¿cómo mató a la gana? Pero no hay un montaje, o sea, no hay un montaje, simplemente no se ve, simplemente no se ve. No vimos, también hay un mini montaje, y pues no vimos exactamente lo que fue la guerra, pero pues. No, eso no es un montaje, eso es que el güey se va, y regresa lleno de sangre, y tú asumes que lo mató este güey nada más. Esto es literalmente un montaje, de güeyes peleando, encima de las escenas, cortes rápidos, y es como que, sucedió una guerra de 40 días increíble, pero no te la vamos a mostrar, porque está tan perra, que la vamos a dejar para el cómic, de Hideo Kojima. Entonces, como que, con Fujimod, y a Turing Fujimod. Entonces, como que, a la mierda, y mientras pasa este montaje de la guerra de los 40 días, Furiosa, pues, se arregla su bracito, se lo quema, se lo, se rapa la pelona, y se arma un bracito, de, de, de mecánico, ¿no? De gasolina. O sea, que, que literalmente es el brazo del Chenzo, porque tiene un motorcito en el hombro, y, eh, Fujimodo lo hizo de nuevo, y, que yo sabía, güey, cuando, cuando vi el pinche, cuando vi el motorcito, dije, a la verga, Fujigod dejó su marca, en el mundo, en el mundo aquel. Y Furiosa, pues, va al taller, y, ya cuando está lista, recuperada, y le dice, a ver, hijos de su puta madre, necesito un auto, hay un cabrón ahí, muy emocionado, porque el pinche taller está hecho mierda, de que, pues, están en medio de la guerra, y nomás hay como tres chalanes, y hay un güey ahí, todo, zarra, que se nota que, pues, ni le sabe, güey, pero dice, yo tengo un carro, y le enseña un carro, todo puteador, Entonces, Furiosa dice, ok, me lo llevo, y se lanza a, el frente de la guerra, y cuando llega, pues, vemos que estos güeyes están, eh, eso, es que eso me gustó mucho, porque yo dije, ah, va a haber ahora otro, otro momento exhibit, arreglando, y luego, no, no, le pone una tablita, nada más, le falta una llanta, no, tiene ahí como que algo, como para que, para que vaya todavía el carro, como un muelle, nada más, para que se vaya arrastrando, güey, y anda, entonces, eh, Furiosa llega hasta el frente de batalla, donde, Scrotus, y, eh, y el pinche, Rictus, están peleándose, porque no encuentran la llanta correcta, para ponerse a uno de los, a uno de los carros chidos, que tienen ahí, güey, llega Furiosa, estos güeyes inmediatamente ven, a la verga, a lo mejor esa llanta le queda, y hacen el cambio, llantas en putiza, y Furiosa desayuda, dice Simón, y le empieza a echar gasolina al carro, y tal, y esos güeyes dicen, ah, joder, Furiosa, gracias, salvaste el día, estás arreglando el carro, y estos güeyes empiezan a pelear, ¿quién se lo va a llevar? ¿yo o tú? No, yo me lo voy a llevar, y el otro güey, no, yo me lo voy a llevar, y de repente se escucha como se prende el carro, Furiosa, ñenguele, y se va, güey, se lleva la rampla, y estos güeyes se quedan como estúpidos, entonces, eh, dice, güey, ¿qué pedo, güey? ¿qué chingados vas a hacer, Furiosa, tú sola? Pero bueno, recordando que, recordando que esta pinche, eh, la batalla de 40 días, pues ya está en lo último, se han chingado un putero de los motociclistas de Dementus, eh, Furiosa lo alcanza, güey, y lo persigue, en el, en el, en la ramflita, en el desierto, oye, que, bien vergas esa ramflita, yo creo que tiene un favorito, también vergas, literalmente es otra, otra estilo, Mad Max, negro, con, con pinche muscle car, negro, yo tuve un carrito así, de Hot Wheels, pero tenía fueguitos al lado, digo, no estaba, no estaba así de tuneado, pero sí estaba chido, está perro, está perro, entonces, eh, no recuerdo exactamente, cómo sucede, güey, que, que, que empieza a perseguir a, ya solo quedan como Dementus, y otros dos o tres güeyes, no me acuerdo, uno es, uno es el Smegman, ajá, que era ese güey, el vato que no hemos mencionado, también que tiene una chichincle, que no tiene un ojo, que siempre, sí, que se parece, de hecho se parece, yo pensé que era, igual y sí, como referencia, pero en la, una de Mad Max, al actor de Immortan Joe, ah, que tiene, el Nail Seater, no sé cómo se llama, trae la greña así, la misma greña, y con el pelo así, sí, como, de hecho, de hecho es una, de hecho es una peluca, igual y es, igual y es la greña de ese güey, a lo mejor y sí, que es como la greña Ludwig, de, de Mario Bros, del, así como, como de Karen, y con esto de colorado blanco, y con rayitos, y con rayitos blancos en el copete, y el de la 1, pues no tenía una ceja, y este güey, en vez de notar la ceja, no tiene un ojo, no tiene un ojo, igual la mejor referencia, y joder, y pues también está la, la esposa del, sin set work, la, la Elsa, la Elsa Pataki, la Olga Pataki, de forma, ajá, y pues ahí, pues están los mismos, la clica, digamos, de comienzo, por decirlo, los más cerrados, los, sus últimos, sus últimos pelones, los reales, los reales del, del Dementos, y los hace mierda, uno por uno, ¿no? Sí, bueno, pues a, bueno, al, al, perdón, ¿cuál decías? No, primero a uno, hace como que uno random, ¿no? Creo que el, no sé qué chingado, le hace que, el Smex se va en el, en el trineo, y es cuando se separan, lo separan, es cierto, se separan, porque dicen, nos están casando, y esta Roca, dije, ah, pues mejor para mí, pues porque me voy sobre el pinche, sobre el pinche Dementos, nada más, eh, persigue el Dementos, y el Dementos, pues cree que es, cree que es Slick, porque se esconde debajo de la tierra, como si fuera Lizana el Gaib, güey, Sí, pero bueno, primero, o sea, si los caza uno por uno, y los va matando a todos, de hecho, otro pión güey, y luego ya caza el del trineo, que después, todos suponen que va a ser el Dementos, y pues ya es como que la fuerza ya lo ve, y es el Dementos, y es como que, a la verga, y pues ya es cuando ya va, y ya encuentra el Dementos, como dices, como el, que se mete a otra tormenta de arena, que sale por coincidencia, Simón, para intentar escaparse, ¿no? tipo John Doon, antes de terminar, mi única duda, que sí me quedó con toda la película es, ¿qué verga es la capa de Dementos? O sea, es como un paracaídas, sí, sí, era como, porque sí está bien raro, como hay una escena de noche, que está así, y está el viento, y la pierda así, como todo abierta, y bueno, que verga es eso, sí, es como un paracaídas, en general, el diseño del personaje, está muy perro de todos, porque, porque también el Dementos, cuando sale joven, pues, está mamado, y el pelo, el pelo negro, y cuando ya sale los 10 años después, ya está, y lo que me, el detalle que a mí me gustó un putero, es que trae una protección en la rodilla, güey, como que se chingó la rodilla en algún momento, y trae una protección como la de Stone Cold, y está hecha de, de huesos, de verdad, trae como un, trae como un fémur afuera de su fémur, y una tibia afuera de su tibia, agarradas como con un alambre, güey, para mantenerse, y camina medio tiesón, güey, de que en algún momento le pasa. Y el osito no lo tiene aquí en el cinturón, de cadenas. Sí, porque antes lo traía como, como de mochilita, ¿no? Algo así. Lo tenía hacia detrás, pero, y también tiene el chalequito ese de torero, que le robó al, al hermano del Immortan Joe, al que, de la, de la ciudad de Gasolina. Sí, mon, sí, mon. Dementos hubiera traído, o sea, si no hubiera existido el apocalipsis, hubiera traído una mochilita de Hello Kitty. Hubiera traído una mochilita del Partido Verde Ecologista. El Partido Verde. El Partido Verde. Sí, es que era de mi niño. Todo su supermamado, y su mochilita del Partido Verde. Sí, güey. Es que, pero sí, estaba muy peor, y, 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 y ya está la evolución también del personaje, por ejemplo, cuando se pinta rojo, y cuando se pinta rojo, la capa, que al principio es blanca, se le hace roja, güey, y ya cuando se hace dueño de la madre de aceite, se hace negra, güey, porque está toda pinche llena de aceite. le roba el chalequito al viejo que pintaba, se le va a ver el chalequito. Entonces, era hermano de Morton Joe, creo que no lo mencionamos, pero era hermano de Morton Joe. porque sí lo dice hermano. Digo, a lo mejor era hermano de que están juntos nomás, y no hay buena sangre. Sí, pero bueno, la pinche furiosa se encuentra este güey, que cree que se esconde debajo de la tierra, y cuando se despierta, se da cuenta de que le robaron, tanto la capa, como la llanta, a la, a la, a la moto, y las balas de su pistola, güey. Y aquí voltea hacia el horizonte, y ve que está la furiosa, con la, con la capa del Dementus, a contraluz. Referencia a, referencia a Doom 2. Referencia a Doom, güey, y este güey dice, joder, Lizana el Gaib, entonces, eh, eh, furiosa lo empieza a perseguir, y el, el, hay un momento donde, pues lo sigue en el carro, lo hace mierda, güey, porque pues básicamente, eh, el vato no tiene nada con que defenderse, y lo va persiguiendo lentamente en el carro, y este güey como que, cuando se regresa por ella, ella le da de reverso, entonces este güey queda como, siempre está a 10 metros de ella, es lo que no puedo hacer nada, entonces va a sentir al piso, y dice, pues ya güey, vali verga, ¿qué quieres de mí? Se baja furiosa, y aquí pues está el pinche, eh, eh, básicamente la secuencia final, donde ella le dice, a ver hijo de tu puta madre, ¿te acuerdas de mí? Y es, y es como un, como un toma y daca entre los dos, y este güey le dice, no, no sé qué güey, ni siquiera sé quién vergas eres, ni siquiera sé quién vergas eres. Hay un discurso acá, mamalón, y, y, y este güey, y ella le dice, güey, recuerda hijo de tu puta madre, y ella le dice, ah, eres hija de una ruca que maté, eres, eres hija de, he hecho tanto mal en mi puta vida a tantas personas, que no tengo ni perra idea de a quién le he hecho daño, y quién me quiere matar, y quién no me quiere matar, entonces, eh, furiosa, este güey se acuerda de pronto que es esta, que es furiosa, y le dice, a la verga, eres mi hija, Little D, eres Little D, porque es el acodo que le pone de hija, Little D eres tú, y esta ruca pues está así, encabronadísima, y, eh, hay un momento donde, eh, Dementus le dice, eh, mira, miren lo que te has convertido, no eres muy distinta a mí, literalmente eres yo, aunque hayas dicho que no eran mi hija, creciste para ser una representación total de mí, estás, estás consumida por la venganza y por la violencia, y el matarme no te va a servir de nada, ¿crees que sí? Sí, porque ella lo que le exige es este, devuélvemelos, ¿no? devuélveme a mi mamá, al Snake, a Kojima en Konami, a Silvania, el PT, devuélveme, mi infancia le empieza a decir, devuélveme a Chabelo, devuélvemelo todo, y este güey dice, wey, al pan, ¿al pan? dame al pan otra vez, regresame al PRI de los 70, de perdida todo, robábamos, regresame a Colosio, y este güey dice, y este güey dice, wey, no puedo hacer nada, aunque quiera no puedo regresar el tiempo, y cuando me mates, eso no va a cambiar nada, o sea, el que perdones, el que perdones tú o no, a mí, y dejes, dejes, superes la muerte de las personas que querías que te quite, depende de ti, no de mí, y este güey, y pues Furiosa dice, me vale verga, y al final de cuentos, pues lo termina, lo termina matando. Sí, de hecho aquí pues es cuando también ya este güey revela que, a él también le quitaron su familia. Ah, sí, Lo había mencionado, pero aquí pues lo dice ya, ya con palabras, yo también he perdido mucho, y soy, y me he convertido en este monstruo, pero al menos estoy orgulloso, orgulloso de lo que soy, no como tú, que te avergüenzas de, Sí, pues que, él ya es malo, pero perdió la cabeza. Sí, pues que dice que él también intentó, Furiosa es una persona horrible, pero todavía no. Él también intentó que le devolvieran a lo que perdió, o sea, creo que le dice, ya es cuando le dice, como que es tu momento, y hazlo épico, le dice que. Sí, mon, sí, mon, y se voltea, y la furia se lo tiene ahí a pie del cañón para ejecutarlo, y aquí es donde regresa el narrador, de absolutamente en la nada, y abre una alcantarilla, y regresa el narrador, y aquí es donde me gustaría decirles, banda, que George Miller no tiene ni puta idea de cómo terminar la película, entonces les vamos a dar los tres finales que se le ocurrieron, y ahí ustedes decidan cuál es el chido, ¿no? Está uno, donde perdonó a este güey y lo dejó vivir, está otro, donde lo ejecutó, y lo torturó, pero el real es, donde, que se lo llevó, y lo mantiene vivo, para siempre, porque agarra el pinche, el pinche huesito del durazno, que ya había perdido previamente, y se lo mete en la panza este güey, y lo tiene, en el pinche rinconcito de, de montañita ese, donde se iba a follar con el snake, lo, lo siembra, y crece un árbol de durazno de su propia panza, y lo tiene ahí vivo, del pito, he hecho mierda, sí, del pito, he hecho del pito, literal, es que cuando, cuando se ve la escena, ella se ve como le corta, le hace como una cortada en la panza, y le mete el hueso, entonces, después el árbol le crece en el pito, pero es como que, supongo que, ok, George Miller es un degenerado, ya lo sé, desde que vi al gordo, con el que se pizca los chichis, sabía que era un degenerado, y ya güey, se supone que, pues Furiosa tiene a Dementus, pues, torturado, por siempre, porque el vato está, al final está ya todo chupado güey, como que no come nada más, que los duraznitos, que le caen, que suerte tienen algunos, de estar chupado, y comer puro durazno, es esposo de Helga Pataki, güey, que crees que, que crees que, o de Olga, güey, y con esa boca tan abierta, güey, entonces, y ahí está güey, hecho mierda, mientras tanto, Furiosa, pues, se convirtió en la Imperatora, agarró la chamba que tenía Snake, y ahora, pues, ella comanda el nuevo camiónzote, y vemos como conoce, a las cinco esposas de Immortan Joe, que son las de la otra película, y vemos el momento en que las meten en el camión, para volver a escaparlas, y regresar al Green Place, joder, y se acaba la película, se acaba la película, y empieza lo chido de la película, un resumen de la uno, en los trailers, en los, pero trae un filtro, trae un filtro raro, ¿no? El trailer sí como de cómic, como de cómic, o algo así, sí, como súper sobresaturado, y ahí está güey, eso es, Furiosa, de la serie, y en la escena post-creditos, ¿hay escena post-creditos? Yo no la vi, pero lo que leí, es que sale el, ¿cómo se llama esta madre? El, el Nox, en su carro, trae la cabecita de un cuervo, colgando, así, y sale esa madre, moviéndose, es lo que yo leí, no la vi, pensé que no leí, ya dije, no, no creo, pero pues dicen que dura como 30, 30 milisegundos, pues, o sea, será como, el siguiente spin-off, va a ser de Nox, como que pintando a eso, de Nox, no sé, sí, porque George Miller ya dijo que va a haber otra, que se va a llamar Wasteland, dependiendo, dijo que la tiene, de lo bien que le vaya a esta madre, sí, exacto, no, pues ya, ya estuvo con la barra, bueno, aunque, aunque como está el pedo, es como que, ah, sí, George Miller harás otra, chingue su madre, puede ser, no sé, no sé, pero bueno, eso es Furiosa, joder, realmente fue mi saga de Mad Max, o sea, si hubo escena post-creditos, y tampoco la mire, yo no, yo tampoco me salí, inmediatamente cuando se terminó, volteé, volteé la silla, la mesa que tenía en frente, y me salí de la puta sala, eh, ¿con qué vamos a calificar este filme? ¿Duraznos? chupado, güey, lo de los duraznos, güey, qué pedo, se supone que tenía un hueso, queda en la greña, nace el árbol, después también le da, le da otro hueso a Snake, y al final, le entierra un hueso a, a, a Dementus, muchas veces cuando, no sé, pasa eso del hueso, yo lo que entendí es, el hueso, yo, yo no, yo no siento que sea la real o del árbol, puedo empezar, yo siento que tú decides qué pedo, porque ese es el chiste, pero, y aparte, Mad Max es mucho de eso, de leyendas, y mamá, así, y, pero lo del que le da el Snake, o que le muestra, creo, ni siquiera se lo da, pero lo muestra, tengo entendido que es del arbolito, de su peluca, tiene razón, tiene razón, eso explicaría, eso explicaría, eso explicaría, tiene razón, tiene razón, de nada, tiene razón, que no lo había pensado, porque cuando, cuando está ahí con el Snake, chapeteando, y se abre la toma, vemos que ahí está el arbolito, de su peluca, que se quedó, en su cuevita, fácilmente, pudo haber estado agarrando duraznitos de ahí, tiene razón, tiene razón, o sea, ya, ya supimos entonces la razón, pero la semilla, no sé, sí, pues, sí, o sea, creció un árbol de duraznos de ahí, entonces, me imagino que estaba agarrando duraznos de ahí, constantemente, y guardaba durazno, todos los días, ¿cuántos duraznos, chupados, le das a, esto, y, eh, por qué rey, adelante, el piso es tuyo, yo le doy, perdón, joder, le voy a dar, champaña, nueve chupadas, nueve chupadas, le daría 10, pero, el CG no me afecta tanto, nada es que me hubiera, o sea, no me afecta tanto en el sentido de que me gustó, nada es que hubiera preferido que hubiera sido más, este, práctico, y ya está, pero no es el gran problema, ¿por qué? porque, en estos 10 años que salió Fury Road, es lo que quería mencionar el presupuesto, una cosa, pero antes el presupuesto era, estos 10 años o 9 años de que salió Fury Road, hemos tenido un chingo de películas de acción, con un chingo de CGI, y aún así nos gustan un montón, pero lo que voy es que esta en particular, lo que tiene George Miller y Fury Road, conjunto con Fury Road, es que la acción está muy chida, o sea, en cuanto a planeación y todo, está muy chida, o sea, no hay otra película de acción que haga acción así, eso es a lo que me refiero, nos quejamos de CG, pues sí, pero, ¿qué pinche película no tiene CG? hoy, Doom tenía CG, está increíble Doom, o sea, es a lo que voy, y se nota mucho, sobre todo con San El Gusano y así, entonces, o cuando está peleando Zendaya contra el ejército, spoilers, se nota mucho el CG, y aún así se ve chido, esta acción, no hay otra acción así, es a lo que voy, o sea, los 15 minutos del camión, no hay, o sea, ¿qué película? Además de Fury Road, tiene una acción así también planeada, de este estilo, porque John Wick es distinto, John Wick es más de agarrarte a golpes, yo hablo así como de este tipo de acción, como más bombástica, más grande, más así que hay explosiones, y vehículos. Rápido y Furioso estilo, digamos así como que. Exacto, Rápido y Furioso tiene un chingo de este tipo de acción, pero está muy estúpida, tiene un chingo de CG, que aún se ve un peor, y aún así la disfrutamos, es a lo que voy, entonces, yo, para mí personalmente, no es un problema, y me gustó mucho la historia, la verdad, a mí, a mí sí me gustó mucho la historia de Furiosa, me gustó mucho que es distinta a Fury Road, y no digo que esté bien capítulos, que sí lo está, sino que sí, no fue, vamos a copiar Fury Road y ya está, sino así vamos a hacer otra cosa, los colores, como siempre, este wey se llama, porque la película anterior, no, ¿cuál es el nombre? 3.000 años esperando de esa madre, también tiene mucho de eso, y está muy chido, o sea, los visuales se me hacen muy chidos, y la actuación está muy perra, Pichania solo habla hasta el final prácticamente, pero como lo dijiste en una escena, cuando estaba abajo del camión, y todo que es como, pone la cara así, ya valió madre su plan, o sea, tiene muchos momentos en los que todo es su cara, pues, y, no te quejas de los tórtolos, fue lo que me gusta mucho de su historia, es, esa escena, de cuando ya decide torturarlo, bueno, matarlo a, a Solid Snake, ajá, antes de eso, cuando está diciendo su speech, ellos dos están en el fondo, lo que haría una película normal, es, te hacen así close up, de cómo se están abrazando, y todo, no, la, quien es el protagonista de la escena, es Dementus, y ellos están en el fondo, y tampoco es como, la cosa así más romántica del mundo, solo se están agarrando, y si, lo voy a decir en español, pues luego los subtítulos, en inglés no se escucha, pero le dice, mi Jack, o mi no sé qué madre, y Jack le dice, mi furia, y ya está, mi Snake, o sea, es como muy, bueno, ahí se me hizo sutil eso, pues, de que no es como, la escena así, del típico drama, de, ay, no, se va a morir, se pone a llorar, eso está chido, o sea, para mí lo que no tiene sentido, es que sea en pareja, pero, bueno, eso está chido, ajá, de cómo se va a hablar, o sea, pues sí, la gente me gustó mucho, incluso esa escena, o sea, la escena del pinche, Warboy, suicidándose, yo ya sé lo que hacen, o sea, no me están, o sea, yo ya sabía, y ahora sí me emocioné, es como de, yo ya sé lo que iba a pasar, está, te vas a suicidarme, es como de, ya, hazlo, y lo hace, y está muy chido cuando lo hace, no sé, la música está bien perra, tengo preguntas wey, justo, o sea, por ejemplo, dices que no, te gusta que la pelea, que la película tenga un formato totalmente diferente, pero, estamos de acuerdo que la mejor secuencia de la película, es la que, se parece a Fury Road, que es cuando atacan el pinche tanque, no se parece a Fury Road, o sea, es una escena, larguísima, se parece más, es como la persecución final de Fury Road, a Road Warrior, que es la dos, si te vas a comparar, pues sí, se parece más a esa, de hecho, que la vi recientemente también, no ahorita, sino antes de ver Fury Road, por tercera vez, para el cuéntame, vi el Road Warrior, por primera vez, no la había visto, y es como, oye, sí, se parece mucho a esa, a la escena final de Road Warrior, que es igual, son como 15 minutos, y todo eso, y cómo juegan con el camión, y todo, porque en Fury Road, no juegan mucho con el camión, si hay mucha acción, dentro del camión, pero el camión no tiene tantas cositas, ¿me entiendes? No hay, es a lo que voy, entonces, este sí es, distinto, pues, bueno, lo que yo siento, y lo del CGI, estoy de acuerdo contigo, que, o sea, todas las películas de acción, de la actualidad, son eso, películas de CGI, de acción de CGI, pero, Fury Road, la diferenciación era, esa, la, el uso de lo práctico, y usar CGI, simplemente para acentuar ciertas cosas, ¿no? Entonces, y por eso no me parece un 10, pero sí me parece un 9, ok, ok, está bien, muy bien, guapo, ¿cuántos duraznos le das a, a, chupados, chupados, así con, así nomás, lo voy a echar toda la boca, wey, sí, no, voy a sacar puro huesito, wey, también lo voy a dar 9, ok, ok, este, y pues bueno, digo, ya, también el rey ya dijo muchos puntos, que yo pensaba lo mismo, o sea, el CGI, tampoco, yo ahorita, yo creo que ya también estoy en el tiempo, he mirado demasiadas cosas bien culeras, wey, que las hemos visto, wey, más bien aquí todos, y también está en el tiempo que yo voy a, sobre todo que, últimamente, no me gusta ir mucho al cine, ya últimamente, pero las veces que voy, yo voy, apago mi cerebro, y ya la verga, acá, de hecho lo que iba a decir ahorita, por ejemplo, que andaban hablando de lo del, la última escena de que sale este wey con el árbol en el estómago, o en el pito, yo la neta, ni me, fue por la mente que había pasado con el hueso, wey, de que estaba yo apagé mi mente, y a la verga, que me concentré en ver esas mamás, pero nunca pensé como que iba a haber algo más profundo, o algo así, nomás dije, se ve mamalón, joder, o sea, yo así fui pues, y, y si me gustó ese pedo, pues porque, a la verga, no esperaba, si esa es la razón de cómo terminó este wey, se ve bien mamón, que todo, pinche furiosa loca, y, y pues también digo, el CGI no me molestó, a pesar de que digamos, ya pasó mucho tiempo, de la película que voy a mencionar, se me figuró a Sin City, tipo así como que el pedo de CGI de Sin City, y pues no sé si, digo, a lo mejor fue el presupuesto, el propósito, no lo sé, pero como se me hizo así el pedo, como que entre cómic, animado, y es lo que dije, pues tiene otras vibras, fuera de lo que es Fury Road, y, sí, también le pongo el 9, por eso de que de repente, hay escenas, que sí se nota, bastante el CGI, de que hasta, se ve sobre la pinche, el azul acá, verde, la pantalla azul, la pantalla verde, se nota demasiado, y es como que, o sea, es algo super X, como que tú mencionas a los perros, yo en la mente a los perros, no me acuerdo cómo se miran, pero, pero sí, pues o sea, que tú mencionas a los perros, que es muy obvio el CGI con esos weys, o sea, también por ejemplo, cuando, hay una escena, cuando la mamá al principio, que se ve como que está en el cañoncito, se me hizo como que, o sea, demasiado sobrepuesto, por decirlo, cuando está como que pega en el fondo, que la mamá está así de frente, y se ve la rajadita del cañón, atrás, ahí sí se me hizo un chingo, que a la verdad dije, ¿por qué, por qué se nota un chingo el CGI? o sea, no se me hizo como que razón, pues dije, ¿por qué? igual a lo mejor nunca encontró la locación que se mirara así parecido, no sé, pero se nota bastante, y pues bueno, pues ya dejando eso del CGI, pues la historia así, me gustó, que, a mí se me gustó el ritmo de la película, he escuchado por ahí quejas que, pues sí también que el ritmo está medio, para todos lados, pero pues a mí se me gustó, la acción cuando hay, pues ya hemos dicho que esta escena de 20 minutos, 15 minutos, está mamalona, y pues ya, digo pues sí, ya para no darle más, la otra se me hizo entretenida, mi sesión pasó rápido, a pesar de que dura dos horas y media casi, y pues, F, porque ya no vamos a ver más de esto, pero vamos a ver, quién sabe, quién sabe, dentro de 20 años más, quién sabe, pero es que lo que, perdón, nada de lo que mencioné en el presupuesto, y se me olvidaba, esta madre nada más costó 15 millones más cara que Fury Road, pero estos 165 millones, son más, o sea, no valen lo mismo que los 150 de hace 9 años, entonces realmente es una película mucho más barata, entonces siento que también, además allá del estilo, que varias escenas sí es del estilo, yo creo que también eso sí le afectó mucho, no sé si los perros, pero sí le afectó mucho en varias escenas que pudo haber hecho prácticos, que sí fue mucho más barata la película que, que lo, no sé, no sé, no sé de equivalencias, pero, sí, obviamente, sí, y pues también algo bueno, pues aparte del sigue, la neta, digo, son cositas, así como el ego también, otra vez el ejemplo del perro, cuando Furiosa se ve que está pelona, güey, en las últimas escenas, como que no concuerda, su cabeza, como que no, porque no se cortó el pelo, güey, porque Jerry Miller no quiso que se cortara, ella sí que se quería cortar el pelo, y Jerry Miller dijo, no, tu pelo es demasiado bonito, para cortártelo no, y pues le pusieron peluquín, pelona acá, y se la pasaron en lanza, bichibolota aquí, y aquí viene el de Megamente, le pusieron el, ¿cómo le dicen? Dubaj? Durag, Durag, pero como que se le hizo bola el pelo, un Durag de látex, sí, sí, bueno, siempre que hacen eso se nota mucho, porque se ve la bola que tienen aquí en la mema, y es como que dije, bueno, pero pues, X también, y pues, aquí voy a mencionar ahorita, ah, lo de Mad Max, güey, también se me hizo, a mí también se hizo bien, no me, como que lo metieron ahí en la clásica, como las de Marvel, güey, de que vamos a meter el pedo nostálgico, de un personaje de otra película, bueno, del mismo universo, pero de otra película, como para que, a la verga, para que la gente, uh, salió este güey, y ya huevo, ajá, Mad Max, sí, me hizo así, o sea, se me hizo como medio forzado, por así decirlo, pero, pues también, o sea, es pinche 10 segundos, no sé, güey, yo salí muy decepcionado, pues como ya lo han notado, güey, yo entiendo lo del, lo de que el CGI, pues lo puedes aceptar o no, ¿no? Pero, al final del día, güey, porque por ejemplo, hay cosas que, no tengo problema, ni con las actuaciones, ni con el diseño de producción, porque todos los diseños de los personajes, están muy chidos, los diseños de las ranflas, muchas, muchísimo de lo que vimos en Fury Road, se traslada a esta, ¿no? Tanto en estilo, como de estilo visual de los personajes, como, no sé, güey, el mundo, el lore, cositas del lore que vemos, como la Doña de los Gusanos, o vemos el Green Place por primera vez, o podemos ver por primera vez el Gastown, o la granja de balas, ¿no? Cosas, cosas con las que te quedaste ganas, a lo mejor del anterior, ¿no? Es decir, a la verga. Quiero ver. Obviamente, es difícil hacer una secuela así, porque gran parte del encanto del Fury Road, es el no verlo, nunca, ¿no? Es el como simplemente ver de lejos Gastown, y decir, a la verga, se ve bien perro, ¿cómo estará, no? Y no imaginártelo nada más, ¿no? Y otra cosa es ya verlo, y, y que sea tan ambicioso, que no, que no da el ancho de lo que esperabas, ¿no? Y al final, y en la uno, cuando lo ves de lejos, tu mente puede llenar el hueco de, a la verga, esa madre de estar bien perra, pero cuando este güey ya lo plasma, y te lo muestra, dices, a la verga, está X, entonces, no era lo que esperaba, por decirlo, no era lo que esperaba exactamente, y, y, el ritmo no tengo problema, güey, lo que, a mí en realidad lo que más, lo, lo que siento que va de la mano con mi problema del CGI, es que el estilo de la película es totalmente diferente, en muchos sentidos, como lo del, como, y siento que es más pretensión, que nada, güey, como lo de los episodios, como lo del narrador, güey, como, el final de los tres finales, que este güey ni siquiera se puede decidir en cuál es el puto final, y es como que, ok, si tú decides, pero es como que, es una salida fácil al final de cuentas, ¿no? Es como que, yo sé cuál es el final, y, y, y te lo muestra, te muestra el final real, donde vemos que la pinche ruca se lleva a las esposas, y la conecta directamente con la, con la otra, entonces, es como que, además de eso, cambia totalmente su estilo de lo, de lo práctico a hacerlo CGI, y una de las cosas que, para mí, era Fury Road, una película 10 de 10, es una de las mejores películas de acción de la historia, güey, es, pues, su manufactura, güey, y el, y el verdaderamente decir, nos vamos a rifar, a hacer las tomas como podamos, simple, pero que se vea perro, porque va a ser lo más práctico posible, y molesta, porque, por ejemplo, en la secuencia de acción, en la pinche granja de balas, hay tomas imposibles, que son totalmente CGI, hay una toma, donde la cámara, ve a una pinche, eh, combi de, de CGI, baja, la cámara pasa por abajo del camión, y se voltea y ve a otro carro, es como que, y todos los carros son de CGI, porque esa toma es literalmente imposible hacerla, en la vida real, y eso es una decisión artística de Miller, en vez de decir, vamos a hacer exactamente la misma secuencia, pero con carros, de verdad, no vamos a hacer la mamada, de pasar la grúa, la cámara por abajo de los carros, simplemente la vamos a hacer, a diseñar de otra forma, pero no, a huevo se casa con la idea de, no, es que quiero que la cámara pase por abajo del camión, güey, literalmente la toma del, del pinche nitro, pasando por el motor de Paul Walker, en la uno rápido, esa toma es imposible, pero yo la quiero hacer, y, y, y entiendo que en otras películas lo aceptes, porque en otras películas, eh, son, son otro estilo, o sabes que vas a ver, si ya hay como las de Rápido y Furiosos, ¿no? Es como que, güey, yo sé que todo lo que voy a ver en la puta pantalla, en el 90% es falso, güey, o sea, en todos los sentidos, entonces no importa, no importa, pero acá al menos tenías la sensación de, a lo mejor voy a ver una vez más como el cine práctico se lleva, le pasa por encima al cine CGI que nos, que tenemos acostumbrados en los últimos 10 años, ¿no? Y, y, y ver que se volvió lo mismo, si agüita un poquito, por más chido que esté el universo, por más perra que esté la acción en ciertos momentos, por más chingón que esté el diseño de, de vestuario, lo que sea, es como que, ok, güey, entonces está muy perro, pero, el verdadero espíritu de Fury Road, y por lo que se convirtió en la pinche película de cool, que es ahorita, es por la manufactura, que al final de cuentas no me estás dando en esta, sumado a los hoyos horribles de la historia, güey, que también es como que, a la mierda, no puedo, güey, no, alabamos en la anterior lo sencilla que es la historia, que no necesitas más, cuéntame una puta historia bien sencilla, y, y asumimos ciertas cosas del pasado de todos, porque simplemente estamos viviendo esta historia de estos güeyes, en un momento clave, en un formato lineal, de punto A a punto B, ¿no? Y acá se meten un putero de pedos por intentar ir al pasado, mostrar a la niña, luego mostrar sueños, y luego al final puede ser esto, puede ser lo otro, y, y, y hay una guerra, en medio de todo esto hay una guerra que nunca vamos a mostrar, es como que, a la mierda, eh, eh, probablemente, o sea, yo siento que todos los puntos de la historia que quiso mostrar en esta película, si hubiera querido diseñarla similar a la, a la anterior, pudo haber hecho la pura guerra de los 40 días, y con puro, ya sea diálogo, o, o, o foreshadowing, o, o diseño de sets y todo, contarte la misma historia sin necesidad de ponerte en la, tan en la jeta como en esta madre, y, 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 pues no sé, güey, eh, me veo, hazlo, hazlo, yo sé que lo quiere hacer, eh, güey, la mail ha puesto tres a películas que no lo merece a lo mejor, yo también, le puso tres al planeta de los simios, no ha visto películas de tres, la mail está muy reciente, la ha visto, yo le he puesto, la mail a, yo no califique más a un huevo, y sigo sin querer la calificar, no vio la de Mario Bros original, no tiene ni idea de lo que es una película de tres, que no me venga a engañar, dale, le voy a dar siete duraznos chupados, güey, eh, si me preguntas en un buen día si prefiero volver a ver Transformers o ver Furiosa, preferiría ver Transformers, eh, eso ya lo sabíamos, es la realidad, güey, al menos Transformers está casado con su estilo estúpido, y esta, eh, no sabe qué chingados quiere ser en todo momento, entonces, eh, estoy triste, o sea, me duele más a mí, que a ustedes, estoy muy mal. Nos vemos, diez años, cuando se demuestre, que la gente sí cambia, cuando, 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 cuando se enamora, güey, acá, que esa, a la erga, muchas, muchas cosas, lo de los perros de Silla, güey, también hay momentos donde las motos, güey, hay momentos donde, hay un momento donde, creo que es cuando Furiosa se escapa en una moto, en, en, no sé cuándo es, güey, pasa mucho, pero hay un momento clave, donde Furiosa se sube como una duna en la moto, y queda contraluz en la moto, pero cuando se sube la duna, la, la secuencia empieza con Furiosa siendo perseguida por tres pelones en moto, es cuando se escapa con el brazo, ¿no? Bueno, si, el brazo. creo que, sí, creo que ahí es, güey, y la secuencia empieza con, estos güeyes en los carros, de verdad, se alejan 10 metros de la cámara, y se convierten en motos de Silla, y suben la montaña, hechos motos de Silla, güey, y, y, y ya, al principio con la mamá, pues cuando estaba siguiendo a los güeyes, también ahí se, de repente se transforman en Silla, y los güeyes los, y, y se nota un putero, güey, porque ni siquiera hay un corte, es como que, ah, ok, la moto ya se alejó 10 metros de la cámara, pero vamos a volver la motos de Silla, que a la mierda, pero bueno, pero, ah, digo, yo, yo sí estoy muy seguro que, y no justifica la película, pero yo creo que sí tiene que ver con el presupuesto, no, no es porque el vato no haya querido, es a lo que voy, puede ser, porque ya lo hizo, y lo ha hecho en otras tres películas antes de Mad Max, es a lo que voy, si se lo hubiera podido permitir, yo creo que sí lo hubiera hecho, pero, ¿por qué ser tan ambicioso, si sabes que el presupuesto no te va a alcanzar, ese es el pedo, pues, siempre hay que apuntar a la cima, es que, ese güey yo creo que quiso crear la, como que la película blockbuster acá, del año, pues así como que, se quiso pasar de verga, pero pues, no le alcanzó, por decirlo, yo a mí me gustó mucho, pero pues no, no alcanzó como buena, o sea, no logra hacer Doom 2, aunque lo trata con todas sus fuerzas, güey, no hace rápido 10, acabo de ver Doom 2 otra vez, joder, joder, yo mañana, joder, joder, sí, está en HBO, este, bueno, y nomás, rapidito, si es cierto, olvidé mencionar que las actuaciones, güey, de esta película, me gustaron mucho, sí, no hablamos de Dementos, bueno, Dementos actuó muy chido, digo, a lo mejor ahorita vamos a hablar de, quién es el villano, quién es tal, sí, hablemos, quién es el mejor villano del filme, güey, que pues obviamente, está Dementos, están los degenerados dueños de, que volvemos a verlos, pero un poco más jóvenes, tanto al gordo, como el de las balas, que el de las balas, ese es súper joven, si eres de vuelta a las balas, porque yo también me acuerdo, trae el mismo traje, Calilla, pero está en Calilla, no sé si sea el mismo actor, según yo es el mismo personaje, el personaje sí, se ve súper joven, se ve súper joven, sí, pero sí, sí, el Scrotus también me gustó, aunque sale un poquito, o sea, no es tan villano, pero me gusta lo que sale, está bien, por ejemplo, el Octobos, güey, el Octobos está chido, se hizo un perro de su diseño, pero pues Dementos, la verdad, no, o sea, yo lo que veo es que, sí, Furiosa es la protagonista, pero, Chris Hemsworth yo creo que se lleva gran parte de la película, porque él sí está toda la película, o sea, él sí está de inicio a fin, Anya no, Anya sale hasta la mitad, pues, es como Fury Road, o sea, Fury Road también más Max, según ese protagonista, y Furiosa es la que, sí, Furiosa es como la prot, no sé si es Hot Cake, a mí me gustó más la actuación de la niña Furiosa, que Anya Taylor, que Anya Taylor también está chida, pero la niña Furiosa se me hizo que estuvo muy chida también, está muy perra la niña Furiosa, está muy perra la niñita, y yo no sabía, lo vi en una entrevista de Anya, que dice que, ya para las últimas escenas, sí tiene CG la niña, para que se empiece a aparecer, de hecho, se empieza a ver más ojona, se empieza a ver más ojona, y ya después ya es Anya, pues, con razón se vea como Alita Baller Lange al mito de la película, a ver, ¿algo calificamos la pasada? La pasada, rankeamos a las Jainas, que también en esta, también es como que, bueno, en esta, la mamá, la mamá está chida, la mamá está chida, sí, la helga Pataki también sale de un, la helga Pataki güera, sale de un segundo, y también se ve muy bien, güey, sí, de hecho hay una toma, no va a poder degenerado, pero hay una toma, que como que, se ve de atrás, güey, y está el viento pegándole así, como que, pues, los tíos son de esos flocos, güey, ahí se ve, se ve porque Chris Hedborg, se la mordió. Joder, la peor foto que subió, Kojima de la película, es la, la mamá de Furiosa, diseñando las patas, de buenas vidas, las patas de frente, cada vez, en la moto. Esta película es increíble, no la, no la he visto, pero es increíble. Estoy, estoy llorando por donde lo veo. Me tiene con las lágrimas, se queda todo lo que yo. Sí, de hecho, lo que, lo que puso fue a ella, y al Snake, hijo, y cuando conocí a este güey, a una fiesta, le dije, eres Snake, te amo. Joder, no sé, ni siquiera sé qué podemos calificar, güey, ¿no? ¿Cómo sé? Bueno, pues que Dementus, todos estamos de acuerdo con Dementus. Sí. Bueno, yo sí tenía una duda. A ver. Igual es porque es, es recientemente el sesgo, pero siento que la escena en el camión, sí es Pic, de Mad Max en general. Sí, la escena en el camión. O sea, como escena de acción. Esa me hizo chida, pero no la cambio por, por la otra. Yo no sé, yo siento, es que, a pesar de que sí, y lo de los esquís, yo sí dije, qué pedo. Sí, sí. Es que, la idea está muy chida, pero, pero güey, hay gente que hace eso en la vida real, o sea, por eso, o sea, sí, pero. por eso pienso como que, o sea, era posible, pues, era posible hacerlo de verdad, y, 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 pero no estoy pensando en el que lo pudo ser, o sea, en lo que es, en lo que es, pero más, más allá de eso, la idea, toda la idea de la secuencia está muy perra, tanto por lo que hace el camión, como por estos güeyes que empiezan a volar de la nave, como que, y sale, y sale, y el rey Skywalker, y dice, they fly now, y luego sale, they fly now, they fly now, they fly now, de hecho, al final, Furiosa dice, sí, sí, Furiosa es que, furiosa, nació en el desierto acá, sí, viendo la duna, eh, pero, pero, eh, no sé, güey, no sé, o sea, si calificamos mejor secuencia de edición, es esa, si calificamos mejor villano, es de mentos, pero, ¿mejor personaje en general lo puedes calificar? o sea, en general, mejor personaje del filme, de mentos, yo también voy con de mentos, sí, de mentos, está muy chido, y su discurso al final, está chido, todo, todo está chido, pero su discurso, y como decía, eso el paracaídas, capa, o sea, está bien loco, pues, su diseño, sí, sí, el comportamiento también del güey, su moto, qué pedo, el diseño, que por cierto, pues, o sea, si no han visto, hay una película que se llama, Bad Times at the Royale, que sale villano, güey, si la topo, si la vieron, si vieron esta película, si vieron Furiosa, güey, les gustó Chris Heavurg, miren esa película, joder, y bueno, igual y solución para el CG, ya el, ya el, el Christian Miller, el George Miller, salió a decir que, que ya tiene hecha la Black and Chrome, de Furiosa, y, y la neta, las partes CG, de Fury Road, en Black and Chrome, se ve mejor, de hecho, yo siento que esta película, se ve mejor, entonces igual, y la versión Black and Chrome, es el pick, de la Furiosa, que por eso que te digo, que a mí se figuró, como estilo Sin City, y a lo mejor, como Black and Chrome, puede que sea, como que, mi Sin City, güey, otra vez, Sin City, tres, tres, no, dos, la dos no existe, muy bien, pues ahí está, güey, el ranking oficial, de películas de Mad Max, número uno, Fury Road, número dos, Furiosa, aún así, pues está buena, güey, Death Race, cuenta como Mad Max, Death Race, la de, la de, este pinche, Gerald Butler, no sé quién es el protagonista, creo que sí es Stayham, sí, bueno, que es como una carrera, así también, de pinches carros, así como de Mad Max, es donde los meten a la cárcel, y tienen como un pinche, para salvarse, creo, no tienen que ganar la carrera, tienen metralletas en las llantas, y no sé qué, vigilante 8, joder, no, así prefería haber Furiosa, que Death Race, en tercer lugar, Death Race, Death Race, Death Race, muy bien, antes de irnos, queremos agradecer a nuestros hermosos Patreons, comenzando por Carlos Ocí del Sekiro, y también a Edgar López, Rafa, Laomara, César, Espino, Berganza, Enrique Sánchez, Ricardo Rojas, Quelo, Venezuela, Estibuli, Salazar, David Nevares, Alejandro Gutiérrez, Fernando Campos, el sexta psico de cada, Marco Chamcho, que es a Rami Robalcaba, Gilberto Vázquez, el guapo, Aram Graciano, de Gira Pamela, Francisco Félix Lira, guapo Ángel Montes, y el Benguin, recuerda que puedes apoyar el proyecto como ellos en patreon.com diagonal, updateando, o dándole like al video, y suscribiéndote a youtube.com diagonal, updateando los feeds de CuéntamelaTona, en todas las plataformas de podcast, la próxima semana, llegó el momento, de hacernos, el máximo daño posible, porque veremos Resident Evil de Mila Jojovich, un clásico. Me acaba de llegar un mensaje madambueveado del futuro, de que no voy a tener internet durante dos meses. Luego, firma mis vacaciones, mira, aquí te dejo su majolito. Va a regresar Ángel Montes, que además de ser fan de las películas de terrores, fan de la saga de Resident Evil por algún motivo, el maldito general, entonces ya está amarrado. Ya está amarrado uno. Ya está amarrado uno, faltará ver quiénes son el resto de los calvos, que sufrirán, yo, yo, yo digo que la May, para que vea lo que es un 3, la que, sinceramente vea, 3, esto es un 3. 6 veces un 3. Tendría que ver como la 6, yo creo, cual, sí, este, el Cham, yo siento que a la 1 le gustan una que a otra película de Resident Evil. Sí, probablemente. La 1 o la 2 me gustan, pero porque es una estupidez, y así las tomo, es una estupidez, hay unas, que ya, ya, son madame web, hecha, hecha zombies. Yo nomás llegué hasta la 3, de hecho, ya no llegué, ya no me fui más lejos. Yo lamentablemente sí vi todas, y, ahí no. Pues los 2. Digo, no he visto ninguna, y no me interesa ver ninguna. Podrá ser buen contenido, pero a algunos de general les gusta, no sé. Va a estar, va a estar buena, va a estar, el mame va a estar muy bueno. El cuento va a estar chido, eso sí. Son 6 streamers. El pedo es el pre. Sí. Se nos va a atravesar Deadpool, que eso es lo único positivo, entonces, no las haremos todas seguidas, porque, pues, ya nos dimos cuenta previamente, que eso mata el alma, ¿no? Y la envenena, entonces. Que, que por cierto, ahorita que lo pienso, el vato del director de The Race, es el de las Reyes y de Nibble. No mames, ¿neta? Nah, en serio, todo se conecta. La 1, al menos la 1. La 1, si estoy segurísimo, que es ese, güey. Todo se conecta, güey. Estoy segurísimo. El Wes Anderson. Paul W.S. Anderson. Hola, mierda, güey. Joder. Y, para conectar más, el director de Deadpool 1, se apellida Miller, si no más recuerdo. Joder. Frank Miller, no, Frank Miller es otro güey, este. No, Frank Miller no. Creo que sí es, creo que sí es Miller, o no. Tim Miller. Tim Miller se llama. Joder, joder. Tim Miller. ¿Y sabes quién sale en Deadpool 2, güey? TJ Miller. Transformers otra vez, no. A la verga, güey. Regresamos a Transformers. Y de hecho, se viene una movie de Transformers, así que, ojito, Ojo. No, ya no vamos a ver esa película. Y, esa película, la voz de Optimus Prime, es Chris Hemsworth. Chris Hemsworth es la voz de Optimus Prime, güey. Sí, güey, en la animada. Sí. Joder. Todo está conectado. Todo está conectado. Bueno, Resident Evil 1 está en Netflix, así que la puedes ver, o puedes dejar, que te la contamos toda. Witness. Witnessiado. Witnessiado. Fuimos witnessiados. Witness me. Witness me, guapo. Witness me. Witness me. Witness. Witness me. unterstützen. Witness me. commissioned me.